El libro de Números El libro de Números, capítulo 31 Estamos centrándonos en estos temas de poder ver estos espíritus que están atando al creyente, atando a la fe Pero Dios ha enviado su palabra para liberarnos de esto Y vamos a leer Números, capítulo 31 Donde Dios manda a hacer guerra para destruir a todos los madianitas y a Balaam Y luego dice el versículo 13 Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación A recibirlos fuera del campamento Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército Contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra Y les dijo Y les dijo Moisés ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam Ellas fueron causa de que los hijos de Israel Prevaricacen contra Jehová En lo tocante a Baal peor Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová Matá pues ahora a todos los varones entre los niños Matá también a toda mujer que ha conocido varón carnalmente Vamos a orar un momento Amado Jesucristo Una vez más te agradecemos Señor Porque hemos visto tu ayuda en gran manera En estos tiempos Señor Ayudándonos Señor alrededor de tu palabra en un compañerismo Tan glorioso Señor en muchos lugares con nuestros hermanos Te ayudas y tu cuidado Señor para cada creyente Hay mucho de que estar agradecido Señor Enseñanos y entrenece nuestro corazón para que cada día caminemos Girándote a ti y diciéndote gracias Señor por todo Ahora Señor al venir a tu palabra Queremos también venir con gran expectativa Suplicando Señor que podamos anhelar Ser entendidos sin ella Poder prestar atención a la instrucción de ella Porque definitivamente Señor Buscamos salir de ese mundo de Babilonia De una manera total y plena Señor Y solo tú puedes seguirnos en ese camino de libertad Señor En el nombre de Jesucristo Con gran anhelo y súplica y expectativa De la gran ayuda que viene siempre de tu palabra Vamos a tomar este tiempo Señor Muy agradecido por los hermanos presentes Y también a través de los diferentes lugares en la transmisión Gracias por cada uno de ellos En el nombre de Jesucristo Amén Bueno Dios los bendiga hermanos Y vamos a aprovechar Gloria al Señor Este tiempo Que Dios nos permite Tener Gloria al Señor Bueno estamos tomando este tema Que es importante que nosotros lo veamos Desde la esfera de la palabra de Dios Desde el mundo de donde Dios lo está indicando Por cuanto Si nosotros lo miramos Diferente a ello No vamos a sacar provecho de ello Y la instrucción de Dios No vamos a beneficiarnos de ello Entonces Aquí Estábamos viendo ¿No? Como este personaje Balán había hecho tantas cosas Y de verdad que muchas veces En cada tema Nos falta el tiempo Para ampliar en ello Pero vamos a tratar hoy día De avanzar un poco Y estamos como por la parte De tomar el librito Y cómelo Por la parte como 113 ¿No? Dije que La palabra de Dios Ha venido ayudándonos Y puede seguir haciéndolo En gran manera Ahora Lo que acabamos de leer aquí Es algo tremendo Porque Moisés Dios Justamente Si usted lee los versículos primeros ¿No? Dice el versículo 3 Moisés Moisés habló al pueblo Diciendo Porque Dios Dios le manda Si lee el versículo 1 Dice Jehová Habló a Moisés diciendo Haz la venganza De los hijos de Israel Contra los madianitas Y después será recogido A tu pueblo ¿No? Era la venganza De la masacre Que había tomado El hogar en el pueblo ¿Por qué? Porque hay una ley Que todo lo que uno siembra Cosecha Ahora Balaam se esforzó mucho En poder atacar La fe del creyente Pero Bueno Él no entendía Que Él pensaba Que de esa manera Le va a ir bien No entendía las leyes De como uno va a tratar A los demás Como el concepto Que uno tiene De los demás Simplemente Eso va a darse vuelta a uno ¿No? Son leyes Por eso Cuando uno entiende Estas cosas Es poderoso hermanos Un creyente Sabe Al entender estas cosas Sabe Nada puede venderme a mí Que yo No haya sembrado En otras palabras Nada puede cosechar uno Que no haya sembrado La vida de nosotros Y la realidad En la que nos movemos Somos simplemente Los artífices de ello Porque Dios dejó establecido En su palabra Esas leyes Y nosotros nos damos cuenta Que Balaam empezó A entender mal las cosas Él empezó a entender Que había gran ganancia Por acá ¿No? Empezó a entender Que él iba a ir bien Si es que él Iba y atacaba Al pueblo de Dios Pero luego encontramos Que todo va a darse vuelta Contra él Porque dice el versículo 8 Mataron Dice entre los muertos De ellos A los reyes de Madian ¿No? Y empieza La palabra Dios A denombrar cinco reyes ¿No? Siempre Refiriéndonos Para que podamos Prestar atención Que la batalla Es en el mundo personal De cada creyente ¿No? Mataron entre ellos Dice a los reyes De Madian Y luego dice Y también a Balaam Hijo de Beor Mataron a espada ¿No? Que tremendo ¿Ve? Que tremendo Como es que Esas cosas Dios lo registró En su palabra Ahora Satanás busca Llamarnos a nosotros Para operar El mismo camino De Balaam Solamente que Es tan sutil Si no entendemos Las tácticas De este espíritu No podremos descubrir La manera en la que Dios obra Y lo que El enemigo obra Y es aquí Donde queremos Ocuparnos Un poco más Nítidamente Para que usted Pueda abrir sus ojos A saber Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios ¿No? Ambos son espirituales Estos poderes Uno es el espíritu santo El otro es el espíritu Satánico El espíritu anticristo ¿No? Entonces Cuando ellos fueron A esa guerra Fueron a esa batalla Pues mataron A los guerreros A los hombres Pero trajeron A las mujeres Los jóvenes Los niños Y Moisés se molestó Pues esta es la venganza De Dios ¿Cómo puede ser? ¿Cómo voy a dejar viva Estas mujeres? Si por causa Por consejo de Balaam ¿No? Dice el versículo 16 Dice aquí Por consejo de Balaam Ellas fueron causa De que los hijos de Israel Prevaricasen contra Jehová En la tocante A Baal peor Ahora ¿Cómo es que Por instrucción de Balaam Ellas trabajaron De tal manera Que el pueblo de Dios Se levantase Y fuera rebelde Al mismo Dios? ¿No? ¿Cómo tomó lugar Estas cosas? Y es ahí Donde Leímos aquí En Apocalipsis Capítulo 2 Hemos ido viendo Estas tres cosas Que logró Balaam Bajo su enseñanza Bajo su doctrina Puso tropiezo A los hijos de Israel ¿Qué más? Comer cosas sacrificadas A los hijos Y acometer fornicación Todo eso Dice la doctrina De Balaam Ahora Esas cosas allá Fueron naturales Pero Pablo dijo Fueron escritas Para nuestra admonición Para nuestra advertencia Porque Dios sabía El ataque en el que Iba a estar El pueblo de Dios Muy bien Israel allá Tenía la palabra de Dios Y fue libertado Israel está libre Del ataque del enemigo Está caminando Bajo el cuidado Y la protección de Dios Por un profeta ¿No? Pero el enemigo Va a buscar jalarlos Al mundo de la muerte Satanás va a buscar Moverlos al mundo de la muerte Nosotros estamos En ese mundo de la muerte El mundo de Babilonia Y Dios viene a buscar Sacarnos de esa condición De una manera total ¿Cómo toma lugar Estas cosas? Entonces vamos a mirar Que esto es Más allá de lo natural En lo natural Nosotros podemos ver Las cosas pues De una manera más Fácil ¿No? Más fácil El espíritu moviente En la esfera de predicadores En la esfera De religiones ¿No? Pero Usted no puede cambiar Nosotros A veces en el ser humano Hay ese deseo Querer que los demás cambien Pero en realidad Lo que nos conviene A nosotros Es cambiar nosotros Porque es personal Cada uno va a responder En realidad De una manera personal Entonces Siendo que Es esta gran posibilidad Vamos a Enfocarnos en ello Para ello voy a leer El libro De las siete edades De la iglesia Un punto aquí Donde Vamos a ver Cómo toma lugar Estas cosas Las siete edades De la iglesia Decía El bárrafo Doscientos quince De la edad De pérgamo El bárrafo Doscientos quince De la edad De pérgamo Recuerde Cada creyente Debe Ser un buen estudiante Del mundo De la vida De la vida Científico Decía el bárrafo Doscientos quince Así que Como Balaam Dice Pues si habían peleado Usted recuerda Con Balak Entonces dice El verso quince Así que Él formuló Una manera Para hacerlos Que viniesen A ligarse Con el pecado Formuló Una manera Envió Invitaciones Para que viniesen Al banquete De Balaam Peor ¿Cuál era el llamado? Vengan a adorar Con nosotros Ahora No se olvide eso Hay una unción Hay un llamado Vengan a adorar Con nosotros ¿No? Moisés decía Vamos al servicio También ellos decían Lo mismo Vamos a adorar a Dios También ellos decían Lo mismo ¿No? Y es aquí Donde Dios mostró Y tomó dos pueblos Bajo dos liderazgos Uno bajo la instrucción De Balaam El otro bajo Moisés Uno Que Dios A ellos no les importaba El plan de Dios Pero El otro grupo Bajo Moisés Tiene el plan de Dios Y si le importan Están caminando En pos de eso Dos unciones Que están en esa hora Fácil verlo En la historia Porque Dios Tomó dos pueblos Pero esos son Dos mundos Desenvolviéndose De una manera Individual En cada persona Son dos mundos Y es ahí Vamos a mirar Cómo Trabajar Cómo entender De qué obra Este espíritu Y dice El párrafo 216 Para avanzar Cómo tomó lugar Estas cosas Aquí ya Cómo se metió Esto en la iglesia Para ver nosotros Aquí El párrafo 216 Dice Y eso es lo que hizo Constantino Y también sus sucesores En Nicea Después de Nicea Invitaban al pueblo De Dios A su convención Y cuando la iglesia Se presentó Se sentó a comer Y luego se levantó Para jugar Participando en formalidades Eclesiásticas Y en ceremonias Y fiestas paganas Llamadas según ritos cristianos Ya estaba atrapada Había cometido Fornicación Y Dios Se aparato de ella Ahora aquí Es más sutil Porque ellos No se daban cuenta No No se daban cuenta Y es aquello De que Para que nosotros Sepamos Debemos nosotros Tener interés En conocer El efecto De ambos De ambas unciones De ambos espíritus Vas caminar Bajo la unción De Balaam O caminar Bajo la unción De Dios Porque la gente Aquí Cuando entraron Muchos Y fueron llamados A este concilio Ahí en Nicea Por Constantino Que buscó Meter a todos Bajo un mismo sistema ¿No? Y había grandes Otra vez Grandes ganancias Grandes cosas Que se ofrecía Bajo este concilio ¿No? Entonces Al ver eso Muchos se comprometieron De tal manera Que Pero ellos pensaban Es la bendición De Dios Y hasta ahora Hay muchos historiadores Que ven la obra De Constantino Como la mano Poderosa De Dios ¿Por qué? Aparentemente Muchas cosas buenas Tomaron lugar La persecución Se detuvo La masacre Se detuvo ¿No? Entonces muchos historiadores Dicen pues Algunos critican Pero en realidad Fue la mano de Dios A favor del pueblo Y el pueblo Empezó a ser beneficiado Aparentemente Ahora podían tener Ayuda del gobierno Ahora podían tener Libertad Podían tener Grandes iglesias Los predicadores Podían irles bien Pero bajo ciertas condiciones Y muchos de ellos Pensaron Que están bien Y no descubrieron Y no entendieron La terrible realidad En la que habían entrado Luego el profeta Dice aquí Y estoy por la mitad Del párrafo Lo dices ahí Dices tú Aquí ya Cuando cualquier hombre Cuando cualquier hombre Cualquier persona Se desvía De la palabra de Dios Observe Cuando cualquier hombre Se desvía De la palabra de Dios Y se junta Con una iglesia En vez de recibir El Espíritu Santo Aquel hombre Muere Ahora ¿Cómo toma lugar Aquí esto? ¿Cómo opera Este espíritu Que operó Allá en Balaam? Luego el profeta Para entenderlo mejor Nos coloca aquí En el mundo de Constantino Entonces ¿De qué se trata Dice este espíritu? Se trata de que La persona No vigile En la realidad A la que Dios Lo ha llamado Y mucho nada más Dice Toman la palabra de Dios El medio por el cual Empiezan a caminar Hacia una iglesia Hacia una unidad Con la iglesia Con una religión Y Su sed Su hambre No es el Espíritu Santo Observe ¿Cómo toma lugar Este poder aquí? ¿Cómo toma lugar Esta unción aquí? Cuando cualquier hombre Se desvía De la palabra de Dios Y se junta Con una iglesia En vez de recibir El Espíritu Santo Aquel hombre muere Está muerto Así es No se una usted A ninguna iglesia No se mete En ninguna organización Ni se deje llevar Procredos Y tradiciones Ni por cualquier cosa Que tome lugar De la palabra Y el Espíritu De otra manera Usted estará muerto Estará terminado Usted estará muerto Eternamente separado De Dios Eternamente separado De Dios Ahora ¿De qué se trata esto? ¿No? Obviamente no está hablando De un sistema físico ¿No? ¿Ve? Porque mucha gente Puede pues Decir Oh yo pues ¿No? Por eso no creo En iglesias Estoy bien O de repente Yo hasta Ni me congrego Estoy bien por eso ¿No? Simplemente pues Aún el engaño Se hace peor ahí ¿No? Entonces de qué está hablando El profeta dice Para nosotros entender Que no estamos unidos Con la iglesia La única manera Es que estemos unidos Con el Espíritu Santo Fácil ¿No? Porque la otra unción Ahora de Balaam Es una unción De unirnos con la iglesia Ahora Esa es una vida Que usted lleva a cabo Una vida de iglesia ¿No? ¿Qué es una vida De iglesia? ¿Ve? Porque por eso dice ¿Qué usaron? ¿Qué usó Balaam allá? Mujeres ¿Qué significa mujeres? Iglesia Entonces hay una Y eso es unción Eso es una unción Una unción De que usted Nada más reciba En usted Una unción De iglesia Dos unciones disponibles La unción De la iglesia O de iglesia O la unción De Espíritu Santo De un sistema Religioso ¿No? Son dos unciones Ahora ¿Cómo nosotros Saber Bajo cuál estamos? ¿Se da cuenta? La única manera De ser libre De ese espíritu De Balaam En esta hora En este día En el momento En que estamos Es que nosotros Tomemos la decisión De unir nuestra vida Con el Espíritu Santo ¿No? Lo cual es el Espíritu Santo En nosotros ¿Pero qué es El Espíritu Santo? ¿Y cómo hacerlo? ¿No? ¿Y cómo saber De qué se trata eso? Bueno Para empezar Se requiere mucha humildad Y una determinación Firme en el corazón Y que los ojos Sean ungidos Con mucho colirio Para que la ceguera Y la mente entorpecida Y ungida por Babilonia Salga fuera de escena Para poder ver El plan de Dios Observe De que ¿Cómo? 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 Miramos aquí En la palabra de Dios Dice ¿Qué hizo allá Balaam? Por eso Moisés Se molestó ¿Qué han hecho? ¿Por qué dejaron viva? Dios lo mandó En una guerra Para hacer venganza ¿No? Para hacer venganza ¿Qué? Acabar con todo el sistema Que Balaam había usado Y con el mismo Balaam ¿Para qué? Para la venganza De Dios Y el ejército Había acabado con todo Menos con las mujeres Y eso es lo que Nosotros muchas veces hacemos El sistema de iglesia Nunca le dejará a usted Avanzar hacia la palabra De Dios Hermanos Usted por momentos Se motivará Lo leerá Y toda esa cosa Pero el libro Seguirá cerrado Y sellado para usted ¿Sí? Entonces viviremos Una vida cristiana Agotada Ve usted Una vida cristiana Un poco Pues bien Sacrificada Por cuanto no hallará El deleite No hallará La libertad Que en el Espíritu Santo Se mueve Una vida cristiana Cuando nosotros miramos Se da cuenta Allá en los días De la gente Cuando el Espíritu Santo Venía a ellos Como por ejemplo En Juan el Bautista Nos damos cuenta Como él sabía El plan de Dios De una manera exacta De una manera precisa Y podía ver El plan de Dios Para su día Y esperaba Según las escrituras El cumplimiento De Dios Para lo que Él sabía Lo que debería hacer Y sabía Lo que Dios va a hacer Y por lo cual Él estaba obrando Él sabía todas las cosas Porque el Espíritu de Dios Vino a él Entonces era un precursor De la palabra de Dios No de un sistema religioso Entonces estaba buscando Ver en escena El sistema De la palabra de Dios El cual era Jesucristo No un sistema religioso Entonces aquí debe haber Un interés En cada uno de nosotros Porque recuerden No hay otra forma De escapar de este Espíritu No hay otra forma De que la gente Esté libre de Balaamismo Sin el Espíritu Santo No hay otra forma Por eso hemos venido Viendo estos detalles De una manera minuciosa Pero queremos juntar esto ya Porque parece que Es difícil salir de este Tema de la doctrina de Balaam Entonces voy a tocar Este tema Para ver si salimos Porque Es impresionante Como se mueve este Espíritu Pero entendiendo De otras cosas Todas las demás cosas Usted mismo va a poder Escarbar en las Escrituras Y ver De una manera nítida La realidad de su mundo interior Por la palabra de Dios Para poder ser libre Entonces cuando nosotros Nosotros vemos aquí Dice el profeta Estamos viendo En el párrafo 215 Nos habla de la obra de Balaam En el párrafo 216 Nos habla de la obra de Constantino Que fue lo mismo Que Balaam hizo Los llamó Dice a adorar juntos Por eso el plan era Vengan a adorar con nosotros Vengan a adorar con nosotros Entonces se requiere Que nosotros vigilemos Nuestra adoración Por eso nosotros miramos Como la cosa errada Para salir de cualquier situación errada Debe el creyente Desear un verdadero adorador Porque la propuesta de Satanás Es hacernos un adorador falso Y nosotros ni nos daremos cuenta Solamente por la palabra de Dios Porque muchos consultan Con su sentir Ese es el problema grande La unción de la iglesia Que fortalece Fortalece el mundo de los sentidos El mundo de su razonamiento El mundo de su imaginación Porque ese es el mundo Que Balaam usó para tropezar En el mundo de los cananeos Nosotros vimos que ahí Ellos iban a hacer tropiezo Para el pueblo de Dios El mundo de imaginación El mundo de razonamiento El mundo de afectos Ese era el mundo Donde cuando nosotros vivimos Bajo el sistema de iglesia Para nosotros La palabra de Dios No es el absoluto Usamos la palabra de Dios Para hacer lo que cuadre Con nuestro razonamiento Usamos la palabra de Dios Para hacer lo que cuadre Con nuestra imaginación Usamos la palabra de Dios Para hacer lo que cuadre Con nuestros afectos Y con muchas otras cosas El sistema de iglesia Usa la palabra de Dios Pero en el sistema del Espíritu Santo La gente está bajo la jefatura de la palabra de Dios Bajo el liderazgo de la palabra de Dios Son dos cosas Parecen bien cercanas la una a la otra Como Moab y a Israel Dos profetas, dos unciones Entonces ahí nosotros debemos ser muy sinceros Y no hay ningún ser humano Que no tenga la misma posibilidad que el otro Porque Jesús pagó el precio para todos Sin excepción Él pagó el precio Y no hay manera de que alguien Le deba al enemigo nada Si es que él quiere ser libre Pues él pagó el precio para que quiera ser libre Sea libre Pero se requiere mucha sinceridad De una manera personal en la persona Hay un mundo glorioso disponible Para cada ser humano Pero se requiere sinceridad Entonces es aquí donde nosotros empezamos a mirar Que hace el sistema de iglesia Bajo el sistema de iglesia siempre fue derrotado Cada creyente Porque nosotros nos encontramos Ve como es que cada persona Le empezó a ir mal Pero ellos en vez de eso Como reaccionaron cuando le fue mal a Saúl ¿Se da cuenta cómo reaccionó? Reaccionó contra el que estaba bien ¿Por qué? Él pensaba que la causa de sus problemas La causa de sus desgracias Era David ¿No? Cuando le fue mal a Adán Pensó que la causa era La mujer Dijo ella pues Y la mujer dijo La serpiente ¿No? Y Caín pensaba que la causa de sus desgracias Era Abel El sistema de iglesia Nunca le dará a usted Un concepto correcto Del pueblo de Dios El sistema de la iglesia Siempre le mantendrá En ese conflicto Y en esas posiciones Que está el Concilio Mundial de Iglesias Tú con tu pensamiento Yo con el mío Tú crees de esa manera Pero yo creo de esta manera El sistema de iglesia Fortalece y se nutre de eso Esos son virus Que lo nutren A ese sistema Y a esa unción ¿No? Siempre levantarse contra El hermano ¿Ve? ¿Cierto? Entonces de esa manera Entonces cada situación adversa Rápidamente vamos a buscar culpables Entonces nos damos cuenta Que en la Biblia Es escrito de esa manera La situación en la que Él se encontraba a Esaú ¿A quién le echaba la culpa? Voy a matar a Jacob Decía Pero si él era el que menospreciaba La brimogenitura ¿Se da cuenta? Siempre era así Siempre fue así Por eso Estamos un poco resumiendo Para no ir de una manera minuciosa A esos puntos Por cuanto nosotros vemos Cómo es que obró este espíritu Cómo trabajó Cómo se mantuvo Y es de ello Que cada creyente Tuvo que ser libre Todos los que fueron libres Tuvieron que ser libres Del sistema de iglesia Del sistema de Balaam Porque ese sistema Usa los sentidos Y es ahí donde el cristiano Tropieza Porque el cristiano Cuando alguien tropieza Es cuando alguien Está queriendo caminar Avanzar hacia eso Y tropieza ¿Por qué tropieza? En el camino Hay muchos obstáculos Y no entiende Dijo Jesús El que camina en el día No tropieza Porque él ve Por donde va Y todos los tropiezos Es en ello Que usted no se da cuenta Entonces muchos Quieren avanzar Y al que se las cosas bien ¿Y por qué tropiezan? Porque Satanás Ha dispuesto un sistema De iglesia ¿Y cómo los hace tropezar? Cuando el creyente Apela En vez de apelar Al absoluto Que es la palabra de Dios Apela A su mundo De sus sentidos Y cada ser humano Y cada uno De los victoriosos En la Biblia Que lograron vencer Tuvieron que vencer El mundo de los sentidos Tuvieron que vencer Mientras tanto No podían Pegarle al blanco Jamás No podían Usted puede ver A Abraham ¿No? Miramos a Abraham Cuando Dios lo sacó Le dijo Sal de tu tierra Ninguno cree Porque Dios sabía La palabra de Dios ¿No? Nosotros tenemos La misma voz Cuando usted lee la Biblia Es la misma voz de Dios Las verdades de la Biblia Siguen siendo La eterna voz de Dios La eterna palabra de Dios Y lo que Dios dice Es así Porque él sabe la verdad Pero que vino Abraham Abraham En vez de decir Si señor Y si hubiese ido No En vez de eso Dios me ha dicho eso Papá ¿Tú qué dices? No yo también creo Vamos Ya está bien papá ¿Tú qué dices sobrino? No me voy Mira pero no sé Dios me ha dicho Yo creo que tú eres Muy cristiano Si, si, si tío vamos Y se fue con Lot ¿No? Entonces él pensó Bueno creo que No sé por qué Dios Me habrá dicho eso Porque aquí mi sobrino cree Mi padre cree Y él no salió solo Y después los problemas Que fue enfrentándose ¿Por qué? Porque él recibió La palabra de Dios Pero en vez De colocar la palabra Como el absoluto Lo adecuó La promesa de Dios Bajo sus razonamientos Y bajo su El mundo de sus afectos Él condicionó La palabra de Dios Él usó la palabra de Dios Pero bajo Bajo las condiciones de él Y ahí es donde Él tropezó Ahí es donde le fue mal Ahí es donde tuvo Desproblemas Y no solo él Si no hizo daño a otros ¿No? Y era tan difícil Una de las cosas Más poderosas Que el ser humano Va a liberarse Es el mundo Uno del razonamiento Las imaginaciones Y otros los afectos ¿No? Para Saúl Era las imaginaciones Era pues un mundo Pero impresionante Para él La imaginación Era para él Y Anoya ¿Si? Entonces Neabén Estaba por ahí Cualquier cosa Decía Este me va a quitar el reino Y sacaba su lanza Y se iba contra David Todos aquellos Que fracasaron Es bajo la misma regla El mismo poder No es otro diablo El diablo Que combatió con David Es el diablo Que viene a combatir Con usted Y de la misma manera Va a hacerlo Él buscará moverlo A usted al mundo De Saúl Y Dios busca moverlo A usted al mundo De David ¿No? Entonces David Ve usted que testimonio Hermano Cuando todo el pueblo El pueblo no tenía La valentía Para pararse A favor de David Pero sabían Que David Indudablemente Ve usted Es un hijo De Dios victorioso Todos sabían Un gran testimonio Que tenía David Ahora Ese es el punto Cuando nosotros vivimos Bajo el sistema Bajo el sistema de iglesia No nos importa El gran testimonio En medio del pueblo De Dios Nosotros nos conformamos Con un testimonio Tíbil Mediocre o derrotado Y no nos importa Porque Saúl Tenía ese testimonio Saúl Todo el mundo sabía Que Saúl La malogra siempre Que Saúl Lo que dice Por un lado Por otro lado Vuelta Ve usted Lo hace mal Y es malo Y cuando se enoja Pues no hay que Hace locuras Y se va a matar A David Luego termina Profetizando Un día dice una cosa Otro día otra cosa Se va a buscarlo a David Luego hijo mío David Perdóname David Yo sé que vas a reinar Era bien cambiante Un día estaba bien Un día mal Ese era el testimonio Que todo el pueblo De Israel sabía De David De Saúl Pero cuando hablaban De David Todo el mundo sabía Él ama a Dios Es fiel a Dios Es valiente Es victorioso La única cosa Era que tenían miedo Por causa de Saúl Y no se iban En poses David Sabiendo que David Es el rey Entonces nosotros Para ser libres Estamos mirando Aquellos sobre los cuales Se movía el Espíritu de Dios Lo primero que en su vida Tiene un efecto Empieza a ver El pueblo de Dios En usted Un real testimonio Es el mundo del Espíritu del Espíritu Santo Es el mundo del Espíritu Santo Ya nunca más ven un cobarde Ya nunca más ven un derrotado Ya nunca ven alguien Que está En usted Ensuciando su testimonio Haciendo cosas erradas No, no Entonces depende Que le gusta Para su vida Eso muestra Bajo que unción Usted va a caminar Porque Dios no va a obligarlo El diablo no puede obligarlo Caminar bajo la unción De Balaam Y Dios no puede obligarlo Caminar bajo la unción Del Espíritu Santo Pero que es La gente incluso Eran movidos a luchar Contra David Pero sabiendo No tenían ninguna razón Para irse contra David Porque sabían La clase de creyente Que era David Eran motivados contra David Y tal vez Ponían sus armas Contra David Pero sabían Que la palabra de Dios Hablaba bien de él Y todo lo que él hacía Era correcto Entonces Es ahí donde nosotros Queremos mirar Por eso profetico No se una iglesia Una hacia el Espíritu Santo Y que hace el Espíritu Santo Permítame leerlo Para que usted vea Para que usted vea Que estamos Mostrando estas cosas Conforme al enfoque Del mensaje El mensaje Las realidades infalibles Del Dios vivo Mensaje Las realidades infalibles Del Dios vivo No es una historia Esa profecía de Balaam No es una historia Y nosotros estamos Bajo esa unción Y como nos damos cuenta Lo tenemos que identificar Por la palabra de Dios Usted no va a sentir No, no En su sentido No lo van a identificar Pero la palabra de Dios Nos debía mostrar Que la unción de Balaam Trae Una actitud tan cobarde Tan contenta Y nada de deseo De tener una vida cristiana Con un testimonio Como aquellos que tuvieron El Espíritu Santo En este caso Usted puede mirar en David Puede mirar en José Y en Caleb Todo el mundo sabía Y la clase de testimonio Que ellos se ganaron Por eso cuando usted Quiere caminar Bajo la unción Del Espíritu Santo Usted tiene que entender Donde lo va a encontrar A él Por eso le dije ¿Cómo recibirlo? ¿Donde lo va a encontrar? Usted quiere ir De repente Dice Yo quiero ir A encontrarme Con algunos peces No va a ir A buscarlo en la arena O arriba en los árboles Porque usted sabe El hábitat de los peces Cuando usted ve Un montón de agua Dice No puede haber un pez acá Porque usted sabe Ese es su hábitat Y cuando usted Quiere tal vez Cazar un poco De repente Un ave Una paloma No va a ir a buscarlo Dentro del mar Voy a bucear Para ir a buscar Unas palomas O algo dentro del mar ¿No? Usted entiende Su hábitat Donde ellos Viven Y como Cuando usted Entiende las cosas Y cuando usted Quiere el Espíritu Santo Cuando usted entiende Que quiere caminar Bajo el Espíritu Santo Tiene que entender El hábitat Donde él se mueve Él nunca se mueve En una vida Que no anhele Tener un testimonio Como nunca se ha visto Nunca Si usted no se mueve A ese deseo Tener una vida cristiana Que jamás se ha visto Y usted no ha tomado Esa decisión Usted nunca va a ir Al Espíritu Santo Porque eso es su naturaleza Eso es lo que él es Ahí es donde Lo podemos encontrar Cuando nosotros Queremos un cambio Completamente Poderoso en nuestra vida Recién podemos encontrarlo A él Él no va a encontrar A él no le Si queremos ir al mundo De más o menos De regular Ese no es su mundo De él Queremos ir a una vida Si yo no soy Lo que sebo ser Pero ahí voy Un poquito ya cambia Ese no es el mundo Del Espíritu Santo Es el mundo de iglesia Tenemos que saber Lo que es él Y donde es su mundo Cuando usted quiere Ir al mundo Del Espíritu Santo Tiene que decir Voy a ir a una vida cristiana Que jamás se haya visto Recién ese es el mundo De él Con un testimonio Que jamás se haya visto Párrafo 75 Del mensaje Las realidades infalibles Del Dios vivo Párrafo 75 Dios está muy interesado En obrar En cada uno De los creyentes Pero se requiere Se requiere que Cada creyente Pues anhele Lo que Dios quiere hacer Con ellos Dice el párrafo 75 Mensaje La realidad es infalible Dios vivo Dice así Ustedes No están convertidos Escuche Ustedes no están convertidos O no tienen el Espíritu Santo Hasta que reciban El Espíritu Santo No están convertidos No están convertidos Hasta que reciban El Espíritu Santo Y sin el Espíritu Santo Estamos propensos Al otro Espíritu Entonces La Biblia así lo dice Después de que Pedro Había sido salvado Santificado Dado poder Para echar fuera Espíritus inmundos Y para predicar el Evangelio Pero Jesús claramente Le dijo Que él no estaba convertido Hasta que recibiera El Espíritu Santo Él dijo Después de que seas convertido Confirma a tus hermanos Eso fue en la noche De la traición Que todavía Él no estaba convertido Y en ese tiempo Pues ¿Por qué? Porque el Cordero Todavía no había muerto No había sido pagado El precio Para que la gente Tenga acceso Al árbol de la vida Pero hoy no Entonces dice Y ningún hombre Escuche Está verdaderamente convertido Hasta que él Haya sido cambiado ¿Ah? Hasta que él haya sido Cambiado Y muerto ¿Qué? A sí mismo A los sentidos ¿Se da cuenta? Cuando el Espíritu Santo Entra Sale del mundo De los sentidos El mundo de los sentidos A usted le dan Un testimonio Le dan el mismo Testimonio que tenía Saúl El mismo testimonio Que tenía Saúl El mismo testimonio Que tenía Balaán ¿Por qué los sentidos? Pues ahí Cada virus De soberbia Cada virus De ira Cada virus De avaricia Cada virus De orgullo Todo eso se pega Al mundo de los sentidos Pero no puede pegarse Eso al mundo Del alma Al mundo de la palabra De Dios Al mundo de la fe Ahí no encaja Ahí no pega Ahí no entra Un venado Por más que quiera Irse a vivir allá O a las profundidades Con los tiburones Y con los delfines Y pasar un gran momento Con los delfines No puede Por más buen deseo Que tenga Es otro mundo ¿Se da cuenta? Tiene su hábita Y cuando los sentidos Quieren entrar Al mundo del Espíritu Santo Es que es igual Como los delfines Quisieran ir a volar En el mundo De las águilas Van a morirse Son mundos diferentes Pero el resultado Nosotros no entendemos Lo que pasa dentro de nosotros Pero si vemos el resultado El resultado Es el mundo de Saúl El mundo de David El mundo de los diez espías O el mundo de los dos De José y Caleb Son mundos diferentes Por el lenguaje Por el testimonio Si conoce a la persona Cuando usted lo miraba a David Todo el mundo Ve usted sabía Quien era David Sea que tenía el apoyo O no tenía el apoyo Pero su testimonio Nadie lo podía pagar Sea que estaban a favor En contra Pero nadie podía negar Su testimonio Podía que lo menospreciaba Pero su testimonio Ve usted Oh hermano Era poderoso Y sabían Ese camina con Dios Ahora Ese mundo está disponible Para cada creyente Salvo que le guste El mundo de la hipocresía El mundo de Babilonia El mundo de Balaam Porque no hemos sido creados Para un testimonio Mediocre, tibio o cobarde Hemos sido creados Y Dios nos llama Y ha pagado el precio Para regresar A ese mundo De caminar con Dios A ese mundo De poder A ese mundo De realidad Pero cual es el problema Dice aquí Ningún hombre Está verdaderamente convertido Hasta que él haya sido cambiado Y muerto a sí mismo Y el Espíritu Santo Tenga control De esa persona El Espíritu Santo Tenga control De esa persona Que hace el Espíritu Santo Trae una realidad poderosa Ellos no lo quieren hacer Ahora aquí está Dice Ahora El Espíritu Santo No se comportará mal En una persona Jamás Ya no puede tener Malas actitudes Por eso Cuando es en el mundo De la unción de la iglesia Usted tiene las dos cosas Hace una buena actitud Y luego diez malas O a veces doce A veces veinte Así es el mundo De la unción de la iglesia Una buena actitud Y con esa una buena Quiere suplir Todas las demás erradas Pero ese es el mundo De Balaam Ese es el mundo De iglesia Por eso el profe Dijo La peor error Que puede cometer Una persona Es unirse Con esa unción No estamos hablando De un sistema físico Porque las cosas De afuera No le pueden contaminar No pueden determinar En usted No Influyen Si es que lo dejamos Influyen Si es que le prestamos Atención Y nos adecuamos A ello Pero no determinan Salvo que nosotros Lo autoricemos Que si Pero es dentro De nosotros Lo que pasa Por eso dice El Espíritu Santo En una persona No se No se comportará Mal en una persona Y se comportará Bien en otra No Por eso hermanos Si es que tú tienes Más del Espíritu Santo No, no El Espíritu Santo Sea poco o mucho En una persona Hermanos El comportamiento Es el mismo No se comportará Bien en una persona Y mal en otra persona Él hará que cada persona Llegue a donde Al carácter de él Un carácter Ve usted Que no Está nada Fuera de su palabra Uno como de David Uno como José y Caleb Un carácter como Rebeca Un carácter como Esther Un carácter como Los guerreros gentiles De David Esa es la misma vida Es el mismo Espíritu Santo No hay cambio Él es el mismo Y hoy por los siglos Pero cuando tenemos Hambre de eso Cuando Porque muchos No podemos salir Si es que nos satisface Y nos gusta Nos gusta Y la gente Ya le gustó Ese mundo De gloria al Señor No, de hecho Que no cambie completamente Pero al menos algo Ya le gustó ese mundo Nunca puede salir De algo que le guste No puede salir Y la gente Y en esa unción Usted se ciega completamente No hay ningún apetito No hay ningún deseo En su visión Completamente no ve Una realidad para usted Y un testimonio correcto No tiene hambre de eso No llora por eso No anhela eso Ese es el mundo De Balaam Es el mundo En que este mundo Está sumergido Un mundo Donde no le importa Ve usted El testimonio errado La gente hace Toda la cosa errada No les importa No les importa Lo que digan su esposa Como marido No les importa Entran a arruinar Su testimonio Como padre Como esposo Y no les importa Hay fuerza Para malograr Su testimonio Y no hay fuerza Ve usted Para cambiar A una realidad Y un testimonio correcto Pero el otro mundo Es el mundo Del Espíritu Santo Son mundos diferentes Por eso el profético El peor error Que puede hacer El cristiano No El peor error Es Recibir La unción de iglesia Por eso dice ¿Qué hizo? ¿Cómo puedes dejar Viva esa unción? ¿Cómo puedes dejar Vivo ese sentir? En otras palabras Si Moisés La encontrar aquí Oye ¿Cómo todavía Dejas vivo Ese sentir Que no tienes Un testimonio correcto Y todavía Lo dejas vivir Dentro de ti? ¿Cómo puedes Estar contento Si no tienes Una realidad? ¿Cómo puedes Satisfacerte? Esa unción De iglesia Esas mujeres Deben morir Es una unción De mujer Espiritual Debe sacarlas Fuera de escena Moisés dijo Esas mujeres No deben vivir Fueron enseñadas Por Abalaán Para que el pueblo Tropiece Para que el pueblo Caiga Para que el pueblo Usted sea adorador Falso No queremos Usted cree que Dios Va a aceptar Un adorador Todo tibio Medio Y derrostado Va a venir a adorarlo Y Dios Va a recibir Su adoración No es su característica No es su característica De él Él no va a recibir Ningún cobarde No, no Pero la unción De iglesia Si nos dice No, el Señor Entiende Y a él me conoce Él no conoce Nada fuera de su palabra Oh hermano Cómo debemos De empujarnos Porque a veces Entra la soberbia Porque ya dominamos Muchos temas Y de repente Puede destrozar La denominación O algo Porque conoce aquí Pero donde El testimonio suyo Dijo el profeta Usted será la única Biblia que la gente Leerá Observe David Con los obstáculos Que tenía Perseguido Rechazado Sin hogar Sin salario Sin sueldo Y usted sin amigos Sin nada Nadie podía detener Que él tenga un testimonio Nadie lo podía detener No había excusa Para él Y nosotros tenemos Más facilidades Que David Y David Todavía bajo la sangre De animales Pudo lograr esas cosas Pero esa era La realidad De creyentes Justo antes De Salomón El milenio Porque recibió Un mensaje Como nosotros David El mensaje De un profeta Como el séptimo ángel Entonces el profeta Dice no Él no hará Un espíritu Y el espíritu santo Se comportará bien En uno y en otro mal No Él hará que cada persona Llegue al carácter de él Porque es un espíritu Que lo guía a usted Lo hace a usted Sujeto a su naturaleza Usted no lo sujeta A la naturaleza De usted Él lo hace sujeto A usted A la naturaleza De él Y el espíritu santo Hace que usted Hace que usted Lo viva Y que ame hacerlo Que ame Que le guste Por eso yo le digo Cuando toma lugar El espíritu santo En una persona Tenemos que saber Donde le encontramos Donde usted va a encontrarse Con el espíritu santo Cuando usted empieza a amar Que le vive una vida cristiana Que cuando me vean Sepan Que el que Cristo No murió en vano Que el mensaje No ha sido enviado en vano Sepan que hay un creyente Uno que no se compromete Uno que no Traiciona a Jesucristo Uno que no está jugando Con el evangelio ¿Cuántos aman eso? Porque esto se mueve No se mueva por vida de iglesia No se mueva por mantener Una rutina Me va a ser hambriento De una realidad Hasta que usted Tenga un testimonio Pero a veces nos gustó Nos gustó el testimonio De renegón De criticón De rebelde De cobarde De iriano Nos gustó ese testimonio Y tú vienes Y tú vienes Que yo todavía estoy avanzando Yo todavía estoy mejorando No Hermanos Esa es la unción de Balaam Son dos mundos diferentes No vaya a pensar Que el espíritu santo Todavía es que Él todavía no me ha cambiado Desde el momento que entra Se activa en usted Un mundo nuevo Por completo Por completo En su deseo En sus anhelos Observe Una vez que se encontró Con la samaritana Desde ahí en adelante No dijo Algún día No dijo mañana Desde ahí en adelante Empezó a caminar Con una determinación Poderosa ¿Se da cuenta? Es el mundo Son dos mundos ¿Cuánto Dios quiere ser Con cada persona? Pero que es Nos satisface Oh porque ellos Hallaron satisfacción Con esas mujeres Y muchos están hallando Satisfacción Con esa unción espiritual De mujer Es una mujer sobrenatural No es una mujer natural Es una mujer sobrenatural ¿Se da cuenta? Ellos iban porque Hallaban satisfacción Con eso Y esa satisfacción Fue la que infiltró La vida Dentro de ellos Ahora es dentro de usted ¿Qué le satisface? ¿Ve? Cuando le hablan De un testimonio Como el David Oh ni siquiera Quiere mirarlo Porque no lo ha considerado No lo tiene respeto No lo tiene hambre No lo anhela Más bien está mirando A otro derrotado Para justificarse Pero fue Mira fulano Mira fulano Son mundos diferentes Por eso dijo Que si fuera posible Engañaría al escogido De esos espíritus Permíteme ir aquí Al libro de proverbios Para que usted vea Cuán grave es Estas cosas Decía el versículo Capítulo 2 De proverbios El versículo 10 Proverbios capítulo 2 Versículo 10 Dice cuando la sabiduría Entrará en tu corazón Ese es el Espíritu Santo Ese es el Espíritu Santo Cuando la sabiduría Entrará en tu corazón Y la ciencia Vuelve a grata a tu alma Ese es el mundo El Espíritu Santo ¿Qué pasa? La discreción te guardará Te preservará La inteligencia Ya sabrá Cómo administrar La vida suya Cómo administrar Su lenguaje Cómo administrar Su actuar Su hablar Su moverse Sabrá cómo administrarlo No dejará Que las circunstancias Lo hagan ¿Y para qué hace eso? ¿Para qué es el Espíritu Santo? ¿Para librarte de qué? Para librarte del mal camino De hombres que hablan Perversidades De un lenguaje Perverso ¿Qué más? Que dejan los caminos derechos Que dejan los caminos derechos En otras palabras Ve usted Que transgreden la palabra De Dios Sin el Espíritu Santo No va a caminar Con este compañerismo Con gente que deja La palabra de Dios Para andar por sentas Tiendas tenebrosas O Un testimonio Ve usted Que nada le asegura Un destino correcto Y luego se alegran Haciendo el mal Se huelgan En las perversidades Del vicio Llega a ser un vicio Un vicio Hermanos La gente no sale De una situación Porque es un vicio Pero cuando no es un vicio Cuando no es un vicio Usted también se da cuenta Que no funciona Rápido sale de ahí Pero la gente Se ha vuelto viciosa Con la vida que viven Les gustó Se han vuelto adictos A esa manera de ser Aun siendo conscientes Que están mal Como el que ve usted Como el que fuma O como la prostitución O como cualquier vicio Como el licor Lo que sea Saben que están mal Pero llegó a gustarlo Llegaron a ser sucios De eso Entonces dice Sin el Espíritu Santo Solo eso te va a librar De esa vida viciosa Que uno lo repite Hoy y mañana lo repite Y mañana lo repite Y mañana lo repite Y seguirá repitiendo Esa misma vida Observe Cuyas veredas Son torcidas Torcidas sus caminos Serás liberado ¿De qué? De la mujer extraña Las moabitas Las madianitas De la ajena Que halaga con sus palabras Oh como lo halagaron Como lo jalaron Siempre es el mismo plan Escuche esto La cual abandona Al compañero de su juventud Es una unción Dice Que es infiel A su compañero Es una unción Que les buscó Hacerlos infieles A ellos A la palabra de Dios Es el compañero del creyente ¿No? No es el compañero del cristiano La palabra de Dios Fue creado para eso Ahí le irá bien Ahí disfrutará Ahí le irá súper bien A cada creyente ¿Pero qué es? Dice No es una unción De esta mujer La cual abandona A su compañero de su juventud Y se olvida De su pacto De su Dios Sin el Espíritu Santo Solo eso Solo eso Pueda librarlo De esa unción Por lo cual Su casa O su vida Su testimonio Está inclinado A la muerte Y sus veredas Hacia los muertos Todo aquel Todo aquel que a ellas Se lleguen No volverán Ni seguirán otra vez Los senderos de la vida En otras palabras Cruzaron la línea No hay regreso Provoca De usted Una satisfacción La gente sabe Que está mal Y se satisface Con su propia manera De ser No anhelan un cambio No anhelan una ley No puede venir Porque no lo anhelan No puede venir Porque no tienen hambre De eso No puede venir Porque vivieron 10, 20, 50 años 100 años Con ellos Y les satisface Una unción De esta Por eso Sin esta unción Uno caerá ahí En ese poder Y no podrá regresar Todos los que a ellas Se lleguen No volverán Recuerden Es una unción de iglesia Es una mujer sobrenatural Y usted dice La peor cosa que puede hacer Si usted se une De una iglesia Está eternamente muerto Separado de Dios Leímos eso En la idea de Pérgamo Pero que iglesia Iglesia natural Si las cosas de afuera No contaminen Eso usted lo recibe Dentro de usted Eso afecta el mundo Eso fortalece El mundo de sus sentidos Entonces dice Ve Todos los que se lleguen No volverán Ni seguirán Ni seguirán otra vez Los senderos de la vida No hay regreso Es Es el cruzar la línea Entonces el profeta dijo ¿Por qué? Porque Rechazar el Espíritu Santo Es recibir el que? La marca de la bestia Rechazar el Espíritu Santo Es recibir La marca de la bestia Si Entonces cuando nosotros Vemos estas cosas En la palabra de Dios Nos damos cuenta Como es que todas las escrituras Encajan en esa realidad Y si nosotros queremos El Espíritu Santo Si nosotros queremos Ve usted El mundo del Espíritu Santo Simplemente va con eso Usted avance El capítulo 3 De Proverbios Dice el versículo 3 Nunca se aparte de ti La misericordia Y la verdad La verdad Atalas a tu cuello Escríbiles en la tabla De tu corazón ¿Qué pasará? Es el mundo del Espíritu Santo La palabra en usted ¿Qué pasará? Allá harás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los ¿Quiere ese mundo? ¿Quiere ese mundo? ¿O ya le gustó? ¿Ya le gustó la crítica? ¿Ya le gustó el menosprecio De alguien que ama a Dios? Examinar dentro de nosotros ¿Qué le gusta? ¿Se da cuenta? Estamos viendo los dos mundos En la palabra de Dios Estamos viendo los dos mundos Por eso miramos ahí a David ¿Se da cuenta? Tantos obstáculos que tenía Ese era el Espíritu Santo Moviéndose en una persona Usted Nosotros no podemos encontrar Al Espíritu Santo En otro hábitat Cuando usted va a encontrar Al Espíritu Santo Tiene que entender El mundo donde él se mueve ¿Qué hace en una persona? Lo cambia por completo ¿Qué hace en una persona? ¿Ve? La persona dice Empiezará a amar A hacer lo que Dios le agrada Entonces dice ¿Qué hará aquí? Si él la ama Desea Y se ata A la palabra de Dios Ahí era gracia Y buena opinión Ante los ojos de Dios Y de los hombres Hermanos Todo Israel sabía Que estén o no A favor de David Pero no podían negar El testimonio que tenía Tal vez decían Esterrado Es un fanático Lo que sea Pero no podían negar El testimonio que tenía Tal vez como Nabal Podía decir Es un siervo Que escapó De su amo Pero no podían negar El testimonio que David tenía Son dos mundos Y usted nunca podrá salir Del mundo de Balaam Si no en él Esta realidad Y no puede anhelarlo Salvo que usted Decida O lo que Moisés dijo ¿Por qué dejas con vivo Esas mujeres? Si no con Moisés ¿Acaso no aconsejaron Eso a Balaam? ¿Acaso no ese es El consejo de Balaam? Una unción de iglesia Una unción Ve usted que le gusta La cosa errada Sabe que está errado Pero lo deja ahí La gente no se examina No está examinando ¿Qué más hay que sacar de mí? No Simplemente se ponen Al estilo denominacional ¿Cómo? Si él quiere que me cambie Pues Yo le digo al Señor Que me cambie Él verá como me cambia ¿Por qué? Porque el diablo sabe Que Dios no lo va a hacer Nada contra la voluntad De la persona Dios Dejó a cada ser humano Las cosas como Él debe hacer Mire aquí En la Biblia Es en segunda de Timoteo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Dice el versículo 20 Pero en una casa grande No hay solamente Utensilio de oro Y de plata Sino también De madera Y de barro Unos son para Usos honrosos Y otros para Usos viles Mostrando Dice que el evangelio Se mueve Ese tipo Se filtra ahí No todos Están anhelando Ese uso honroso Ahora ¿Para qué usted quiere Dios que lo use? ¿Para usos viles? ¿Para usos de la soberbia Del mal testimonio? Usted tiene que entender Usted es un vaso Para uso vil O para uso honroso El Espíritu Santo No va a usarlo Para usos viles Esa es la función De Balán Para mover Para mostrar Que la vida cristiana Nosotros solo somos Vasos Pero hay una mano Que nos mueve Usos viles Un mal testimonio Cosa errada No una realidad cristiana No esas epístolas vivas Dejándonos llevar Por la naturaleza humana Y a veces Ya nos empezamos A convivir Y a contentar con eso Porque ya conocemos Ya si yo conozco al hermano Ya él es así Fulano No, no, ya sé Él es así Y nos gusta ya establecer Nuestro propio patrón De ser ¿Se da cuenta? Entonces dice Eso se moverá En la iglesia de Dios Dos tipos de vasos Uno son usos viles Dios no va a usar cosas El Espíritu Santo No usa para eso Y otro para usos honrosos Ahora ¿Cómo uno quiere administrar Su vida? Líbrese de la incredulidad Y no proyecte Hacia el futuro Tome una decisión Para el presente Entonces dice Ve Unos para usos honrosos Y otros para usos viles Y cuando entiende eso Ahí están Dice Las dos funciones disponibles Entonces dice Pablo Así que Así que Sabiendo eso Si alguno se limpia No si alguno Dios lo limpia Cuando uno mira esas cosas Así que Si alguno se limpia De estas cosas Será instrumento Para honra Santificado Útil al Señor Y dispuesto Para toda buena obra ¿Se da cuenta? ¿De quien depende? Si alguno se limpia Mostrándome usted Que depende de la persona Depende de cada uno De nosotros Nosotros cuando caminamos La vida cristiana Tenemos que nosotros Aprender A asumir nuestra responsabilidad A entender la vida Que yo vivo Es porque yo así Me gusta Me gusta esta realidad Si me gustara otra Otra sería mi realidad Si yo no quisiera esta realidad No estuviera en esta realidad ¿Por qué? Dios ha dejado Las dos cosas disponibles Están ahí Puedo ser un vaso vilo Puedo ser un vaso honroso Pero depende de mí Dios ha dejado su palabra Dice Y alguno se limpia Entonces tengo que saber Que me limpia Que me lava Entonces decía el proverbio Si tomas la palabra de Dios Si la estás en tu cuello Si no te sueltas de ella ¿Qué hará el Espíritu Santo? Te hará y gracia con Dios Buen testimonio con Dios Y con los hombres Estamos mostrando Cuál es el mundo Cuáles son los dos mundos El mundo del Espíritu Santo Y el mundo Ve usted De Dios ¿Cuáles son los dos mundos? Están mostrando En qué mundo Quiere Satanás mover A la gente Pablo enseñó esas cosas Por eso miramos En la palabra de Dios Ve Estas verdades Señaladas ahí Para que nosotros Entendamos Que no Es Las circunstancias No es otro culpable Nosotros mismos Porque Dios ha dispuesto Él pagó el precio Y Él quiere Que ninguno se pierda Pero todos tienen que Proceder al arrepentimiento Estar dolidos De las cosas Que están operando Y que no les da éxito Digo el profeta Hace algo Si no funciona Cambia de hacerlo Es igual Mire usted Y administre su carácter Administre su pensamiento Administre su deseo Vea Si no funciona Pues deje de hacerlo Porque si usted No quiere ser un vaso De honra Usted no puede estar En las manos Del Espíritu Santo Pero hay otro Que lo va a tomar Entonces ¿Cuál va a ser el resultado? Su testimonio No va a tener Ni buen testimonio Ante Dios Ni ante los hombres ¿Se da cuenta? Y es ahí Donde vivimos No, a mí no me importa Lo que digan los demás A mí no me importa Ese es el mundo de Balaam No le importa ¿Se da cuenta? Es el mundo de Balaam Pero el mundo de Dios ¿Qué dijo Ruth? ¿De qué le dijo vos a Ruth? Todo mi pueblo sabe Que tú eres mujer virtuosa Ahora Esos son los mundos Son dos mundos Están disponibles Así como ayer Así hoy Por eso dijo ¿Por qué no acabaste Con esa unción de iglesia? Con esa unción Que te hace contento Nada más Con algo Nada más Vengan a adorar Le dijo Pero ¿sabe qué? Ellos van a adorar Y ya no van a adorar Conforme a la promesa Porque van a adorar Con gente Que no saben la promesa Que no les importa la promesa Que no les importa avanzar A poseer su tierra No les importa Están adorando con un grupo Que no les importa El plan de Dios Y nosotros Ellos fue allá Bísicamente Nosotros aquí ¿A qué espíritu Estamos dando bienvenida? A uno que le importa Que le importa Que le importa Que mi vida Sea conquistada Y saque fuera de escena Todo el mundo Del paganismo Del cananeo Y establecer El mundo de Dios ¿Con qué clase De espíritu Estoy adorando? ¿Con qué clase De compañía Estoy adorando? ¿Acaso no era El mundo de Balán Movernos en unión falsa Movernos en compañía errada? Todos somos uno Tú eres de Dios No, no, no Dentro de nosotros Dentro de nuestro mundo Tenemos que luchar Y trabajar Pero que no se establezca Esa unión falsa Que nos llama A adorar a Dios Pero no conforme Al plan de Dios No conforme A la palabra de Dios No conforme Al Espíritu Santo Entonces la gente No estará abriendo Por un testimonio correcto Si se da cuenta Que Balán Puede tener un testimonio De profeta No le importa Arruinar su testimonio Porque hay ganancia Para él Aunque malograr A su testimonio Hay mucha gente Que hay ganancia El esposo Allá piensa Que hay ganancia Se va por el adulterio Porque hay ganancia Y no importa Aunque arruine Su testimonio Aunque arruine Usted la atmósfera Familiar O el ejemplo El buen ejemplo Para sus hijos Es una unción Que si uno Le llega a gustar No vuelve Cruza la línea Es terrible eso Por eso le digo No es algo Que no puede Bromiarse Con este espíritu Si allá masacró Allá trajo La muerte En abundancia ¿A quién la trae? Dentro de usted ¿A qué es individual? ¿A qué es personal? Y cuando usted logra Personal En su mundo invisible Lograr ser victorioso Y lograr hacer La separación Y lograr salir Fuera de una unión Falsa dentro de usted Pues lo de afuera Será pan comido Pero tampoco de nada Ganamos nada más Señalando afuera Y no dentro de nosotros Por eso Jesús dijo Primero saca la viga Y luego podrás sacar La paja de afuera Afuera está una pajita Pero adentro está la viga ¿No es cierto? Oh hermanos Es un trabajo Por eso gente logra Logra avanzar En ciertos puntos Logra crecer Y ascender Hasta cierto nivel Pero oh terrible Es la unción de F Eso que era Aquietate ya Ya lograste bastante Ya mira ¿No? Y la gente se aquieta Y se pone satisfechos Porque ya lograron Más o menos Llegar a un carácter Para convivir Para soportarse El uno al otro Pero para agradar a Dios ¿Quién le importa Agradar a Dios? ¿Quién le importa Examinar y preguntarse Dios te agrada mi vida? ¿Qué pasaría Si nosotros nos presentáramos Y dijéramos Señor te agrada mi vida? Cuando fuéramos a orar Señor te agrada mi vida? Quiero preguntarte ¿Te agrada mi vida? Oh pero nos preguntamos Para decirle Señor Aquí están mis órdenes Bendice a fulano Ayuda a fulano Ayuda a esto Ayuda a esto Hermanos Es un crecer Es un ascender Cada vez Ve usted Y llegamos Y empezamos a salir De sus poderes Pero cada vez Vencemos ciertos enemigos Débiles Pero cuando avanzamos El enemigo se pone Más poderoso Pero igual La fuerza de Dios Es más poderosa Más disponible Podemos vencer Por eso estamos mostrando El secreto ¿Cuál es? Ah hermano Usted tiene que anhelar Tener un testimonio Y eso no va a tomar lugar Salvo que usted No luche por ello Por eso Pablo lo presenta Dice Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos clases de vasos Unos para usos viles Y otros para usos honrosos Y por lo tanto dijo Por lo tanto Ustedes sabiendo esas cosas ¿Por qué van a luchar? ¿No? Cada persona puede ser De su vida Oh hermano Usted puede Usted puede lograr Una realidad que nunca Ve usted Antes se ha visto Puede lograr un testimonio Que jamás se haya visto Porque está disponible Pablo dice Está disponible Puede ser un vaso honroso Oh hermanos Ve La gente La gente No entendían Como David solo Y años Y tal vez pensaban Ya sea de cansar Ya sea de rendir Ya tal vez vendrá A pedirle perdón a Saúl Y se colocará Como un súbdito de Saúl No No es Cuanto le apoyan Es lo que está en su corazón Lo que está afuera Ayuda Pero no determina Lo que determina Es lo que usted ha tomado En su corazón Una decisión Pero porque David pudo Se abrazó de la palabra de Dios Dejó la bienvenida Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Siempre era un vaso de honra Donde le encontraban Todos sabían El mismo Saúl El mismo Saúl Podía confesar y decir Oh David sé que vas a reinar Sé que el reino Ha de ser firme en tu mano El mismo Saúl Cuando ve usted Se ponía medio sentimental Podía reconocer Lo que David era Y lo que de David se decía Pero eso que Eso no vino por magia La gente Es que está predestinado Es que uno ya nace con eso No señor Pablo está diciendo Por esto Entonces limpiados Entonces lavados De toda cosa errada Y pueden ser un vaso de honra Si Podemos ver ahí Así que si alguno Se limpia de todas estas cosas Pues será un instrumento Para honra Santificado Y útil al Señor Y dispuesto para toda Buena obra Dos mundos El mundo del Espíritu Santo Y el mundo De la unción de Balaam Dos mundos El mundo Ve usted del Espíritu Santo La palabra de Dios Que iba por la vía de Moisés Y el otro La unción de Balaam Uno trayendo la escena a la muerte El otro trayendo la escena a la vida Eso se movió en el primer éxodo De eso Dios nos llama a salir Y a estar Y es una lucha Eso no va a venir Por magia Usted puede cambiar Hermanos Piénselo Si nosotros no trabajamos Por ser libres de esa unción ¿Dónde terminó? ¿Dónde terminó? Aquellos bajo la unción de Balaam Terminaron bajo el juicio de Dios Dios se encargó de ejecutar juicio ¿Por qué? ¿Dónde va a terminar el mundo Que no trabajaron Por un testimonio correcto Para Dios Y para su pueblo? Armagedón Armagedón Es inevitable Todos tenemos la misma posibilidad Pero es individual Depende cuánto uno ve usted Valora lo que es Recuerde no hay nada En ningún ser humano De pies a cabeza Todo esterrado Y si usted no cambia Es porque está satisfecho Es porque está entrando Al mundo de hipocresía Es porque está entrando Al mundo del fingir Es porque le está gustando Ve usted El mundo de la mentira El mundo ve usted De hipócrita ¿Por qué? Porque nosotros entendemos No hay nada bueno en nosotros ¿No? Y cuando entendemos esas cosas Entramos a la palabra Dios Y cada día nos acercamos Para buscar una realidad Y Dios lo ha dispuesto Y no hay nadie Que pueda detenerlo Por eso No se detenga Por eso Ve usted Hermanos Es terrible Cuando llega uno a ese gusto Pero cuando el creyente Empieza a trabajar en sinceridad Él va a darse cuenta No, todavía me falta Él no va a estar satisfecho Él cada día va a estar buscando Un paso más Un paso más Cerca de Cristo Y eso va a ir tomando Lugar a una realidad Más grande ¿Por qué? Usted no La forma que usted es Lo que usted es Eso no es lo que Dios Planificó para usted No le engañe No hay escritura Que diga eso Para usted está disponible El cambio Para usted está disponible Una nueva realidad Está disponible Para cada uno Pero eso sí Dice Hay que Tomar la decisión Está disponible Las dos cosas ahí Observe El versículo 15 De Segundo de Timoteo 2 ¿Cómo le dice Pablo Aquí a Timoteo 2? Procura Procura tú Procura Procura con diligencia Con mucho Con mucha Con mucha precisión Con mucha exactitud Con mucha determinación Presentarte a Dios ¿Cómo? Aprobado A presentarte a Dios Aprobado por Él Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué vergonza Y que usa bien La palabra de verdad Procura presentarte Tú a Dios De esa manera Y es un trabajo Hermanos Y es individual Por eso que la vida Cristiana Ve usted No es un mimar No es una rutina No señor Mientras Dios esté Ve usted todavía Con nosotros Y su gracia No nos deje No nos va a dejar Aquietarnos Porque Este es una urgencia El tiempo se está yendo Los días pasan No vuelven Y debe usted salir Ve usted Con esa presión Hacia una realidad No algún día Porque no sabemos Cuanto nos queda Y la oportunidad Que hoy tenemos Es grande Es gloriosa Por lo tanto Hay que sacar Fuera de escena Todo ese tipo De contentamiento Porque un avance Hay definitivamente Admiramos eso Admiramos Y esa admiración Nos hace entrar Más en desesperación Esa admiración De ver creyentes Moviéndose por cada lugar Creyentes Ve usted Amando la palabra de Dios Creyentes Apoyando Ve usted Reuniones Y todo por el estilo Grandes logros Cuando vemos eso Y admiramos eso Y respetamos eso Entonces No queremos ver Que todo ese esfuerzo Sea vano ¿Por qué? Porque si no llegamos Dijo el profeta A unirnos con el Espíritu Santo Pereceremos ¿Se da cuenta? Vuelvo a leer Una vez más La edad de Pérgamo Estábamos a la mitad Del párrafo 2.16 Dice Cuando cualquier hombre A la mitad del párrafo 2.16 Cuando cualquier hombre Se desvía de la palabra de Dios Observe Y se junta con una iglesia En vez de recibir El Espíritu Santo Aquel hombre muere ¿Ah? Muere ¿Dónde entra la muerte? Vimos Proverbios Cuando uno dice Empieza No hay otra cosa Que lo vaya a librar Si usted Si usted vuelve a leer aquí Proverbios capítulo 3 O capítulo 2 Ahora Es tan tremendo Porque Muestra la palabra de Dios Que uno Cruzaría la línea Por ese tal Muere ¿Cómo dice Eso aquí? Decía el versículo 10 Cuando la sabiduría Entra de tu corazón Y la ciencia Fuere grata a tu alma La descripción Te guardará Te preservará La inteligencia Luego dice Un compañerismo errado Que era el mundo de Balán Pero luego dice aquí El versículo 17 La cual Será el versículo 16 Serás librado De la mujer extraña Esas mujeres Extrañas Que fueron a seducir A los hijos de Israel De la ajena Que halaga con sus palabras De esa manera Los jaló Ahora dice La cual abandona Al compañero De su juventud Es desleal Con Dios Se olvida Del pacto De su Dios Por lo cual Su casa Está inclinada A la muerte Sus veredas Hacia los muertos Vuelve a leer Que dice el profeta Cuando cualquier hombre Se desvía de la palabra Y se junta Con una iglesia En vez de recibir El espíritu Aquel hombre muere Muerto ¿Cuál es el mundo De los muertos? Esa mujer extraña Esa unción sobrenatural Esa unción Que se mueve En cada ser humano Nosotros estamos Bajo esa unción Ellos fueron jalados A esa unción Nosotros hemos nacido Bajo esa unción En un mundo Donde Satanás Ha trabajado Y ha colocado Y lo ha asumido Ve usted Al mundo Sobre esa unción De Balán Hemos probado Que está en la esfera Política Está en la esfera Religiosa Está en la esfera De la moral De la gente Pero también Está en la esfera Buscando no soltar La vida De cada creyente Esa esfera Ve usted De una unción Que nos hace Obrar para nuestra Propia destrucción La gente hasta Pierde Interés Oh hermano Pierde Y ahí se entra En la unción De ociosidad De pereza No investiga No examina Ellos debieron haber Examinado Vayan a adorar Con nosotros Hubieran examinado Y como debe adorarse No Igual es Hasta en lo natural La gente No entra en tal condición Que ni en lo natural Usted puede luchar Ni para su propio bien Ni en lo natural No busca la sabiduría No busca como hacer las cosas Mejor Lo que hace Uno entra en tropeza Todo lo que uno hace Lo hace para su propio mal Para su propia destrucción Y uno le eche la culpa a otro Que es la política Que es el gobierno Que es la Que es la Todas las cosas No Es esta unción La muerte cabalga El caballo amarillo Una unción de iglesia No dijo el profeta Al final es llamado Él Ella Satanás Ella La iglesia Allá no era la serpiente Que no es la iglesia Es una unción sobrenatural Que en la cual ya está Cada ser humano Y esa unción Provoca contentamiento Porque se contentaban Con esas mujeres Allá van contentamiento Allá van placer Con esas mujeres Para su mal Para su muerte Para su desgracia Y es una unción Entrenada para contentarnos Con algo ¿Cómo sabemos Cuál es la evidencia? Mientras usted no llegue A ser un cristiano Con un testimonio No está libre de ello Y no Y es tan simple Y tan sencillo Que usted Usted Lo anhela Lo desea Es el enemigo Más grande Corazón Dejó el profeta Es Julián Blanca Hablando de él ¿Por qué? Es ese Ese Sus anhelos Sus deseos Sus propósitos Sus planes Todo aquello Que lo atan Es uno mismo Porque hay muchas cosas Nosotros que admiramos Todavía Y uno Si no Escúchese hablar Escúchese comentar Usted mismo Aprendase a vigilar Entiende el enemigo Está dentro de usted Examine sus conversaciones Y usted Vigílelo Cuando usted Segunda con un hermano ¿No? Y sabe que no hay que Estar alardeando Si usted dice No, no, no Pero cuando se junta De repente Cuando uno allá Y empieza a conversar Mira, uy Yo hice esto Yo hice lo otro Ah, sí, también Mira, yo también Te cuento lo que yo hice Vigílese Y usted va a dar cuenta Que el yo está ahí El orgullo De uno mismo Sigue ahí El contentamiento De uno mismo Pero si uno Entendiera estas cosas Y que hay un mundo Mejor para él Que hay una vida mejor Que hay un lenguaje mejor Una realidad mejor Él se vigilaría Y no dejara Filtrar ese lenguaje Egocentrista Porque lo que está En su corazón Es él Por eso el que Segunda dice Con una iglesia En vez de recibir El Espíritu Santo Aquel hombre muere Muerto Así es No se una A ninguna iglesia Uno lo puede tomar Literalmente Ah, ya Pues voy a hacer Entonces nada más Uno que de repente Visita de vez en cuando Por ahí Y dice que no pertenezco A ningún lugar De esa manera Estoy libre No Ya estamos metidos En eso Hay que salir ¿Qué produce esa unción? ¿Qué produce? Contentamiento Con el hombre viejo Contentamiento Con el lenguaje viejo Contentamiento Con la vida derrotada Oh hermanos Sabiendo la palabra De Dios Allá va contentamiento Y establecieron Una forma de vida Y tan osado Ese espíritu Que se metió Al campamento de Dios Observe números Usted tiene que mirar Este cuadro Es importante Lo debe mirar Tiene que ponerle ganas Tiene que ponerle interés Ahí Lo debe mirar Lo debe leer Lo debe examinar Es su vida Es su destino eterno Lo debe volver a mirar Y otra vez Y otra vez Hasta que se le haga claro Y no dé vergüenza De lo que somos Porque ese es el plan La Biblia dice Que cuando Dios Empieza a trabajar Con nosotros Y recordamos El hombre viejo Nos dará tanta vergüenza De eso Mientras no haya vergüenza De lo que somos Todavía No puede establecerse Lo otro Porque Dios Quita a los viejos Para establecer lo nuevo Número 25 Dice el versículo 6 Aquí está Aquí está La efecto de Balán Y aquí un varón De los hijos de Israel Vino y trajo Una madianita A sus hermanos Él viene con esta mujer Con esta unción ¿A dónde lo está Moviendo esa unción? Al campamento de Dios Y nosotros venimos Con la así Venimos todavía Bien de la mano Con la madianita Yo no traigo Ninguna madianita Ese carácter Ese conformismo Ese mal testimonio Usted sigue abrazado Con la madianita Es esa mujer sobrenatural Esa madianita Sobrenatural ¿A dónde el plan? Primero vamos allá Y luego meterlo ¿Cómo yo puedo llamar Mi cristiano? Hermano Yo no puedo traer Mis cosas cerradas Al mundo del pueblo de Dios No señor Yo debo venir Como discípulo Para aprender Cómo debe conducirme Cómo debo actuar Cómo debo tener Mi carácter Cómo yo debo tener Mi actitud No puedo traer Madianita Esa mujer sobrenatural Al campamento de Dios Uno lo mira como historia Pero hay que entender De lo que se trata esto Son unciones Son poderes Por si un varón De los hijos de Israel Trajo la madianita A sus hermanos A ojos de Moisés Y en ese día Él no lo veía malo Y muchos de nosotros No vemos malo Hermanos Pero hay una vida Más grande para usted No sueles hacer Y no sueles ganarse Un testimonio Nada más De una persona natural Es ganarse El testimonio De una vida sobrenatural Moviéndose en cada creyente Está disponible eso Definitivamente Muchos hermanos Que ya ganaron su testimonio Y es glorioso Uno admira En la vida natural Como personas Como sinceros Al mundo Ve usted Normal que debería ser Cada persona Pero hermanos Somos llamados A un testimonio Sobrenatural A ojos de Moisés Y de toda la congregación Y de los hijos de Israel Mientras lloraban ellos A la puerta del tabernáculo De reunión ¿Por qué? La muerte está que reina ¿Por qué es la muerte? ¿Se da cuenta? Porque los hijos de Israel Empiezan a hallar contentamiento Empiezan a rendirse A los halagos De estas mujeres A los abrazos De estas mujeres Oh y ahora Tanto es la osadía De la muerte Que empieza a cabalgar ¿Se da cuenta? A meterse en el campamento Del pueblo de Dios Por eso yo debo examinar ¿Qué traer al pueblo de Dios? ¿Qué tipo de pensar? Yo debo entender Así como usted se viste Y dice No puedo llevar La mujer dice No puedo llevar Este montón de aretes De repente al culto Sabe que llevar Dice no puedo llevar Tal vez Le dicen por ahí Mira toma las tijeras Córtase para que vayas A hacer el culto No puedo llevar Ese tipo de cosas A la iglesia El hombre le dice Por ahí mira Un muchacho Toma estos aretes Ponte No puedo llevar Eso a la reunión De los cristianos Hermano Y nos cuidamos De no llevar Cosas erradas Pero abrazamos La madianita Y en lo espiritual Si lo llevamos Llevamos un carácter Que no es Un lenguaje Que no es Un pensar Que no es Una actitud Que no es Así como lo vestimos A lo natural Debemos decidir Vestirnos correctamente En lo sobrenatural En la esfera De nuestro mundo Invisible Que poderoso Es cuando un creyente Empieza a entender Esas cosas Empieza a entender Que no solo voy a prepararme Lo natural Que no solo voy a sacarme La suciedad natural Voy a sacarme también La suciedad sobrenatural La suciedad invisible Porque no puedo llevar Al mundo del campamento De Dios Estas cosas Y que es Buscar llevar Esta unción Esta mujer Y llevarlo Al mundo del campamento De Dios Y la muerte Usted está Reinando Cada uno Es un portador De seres sobrenaturales Cada uno El diablo No se puede mover De una manera independiente Nosotros Al caminar Nosotros estamos moviendo Somos el vehículo De transporte Ya sea de demonios Ya sea del Espíritu Santo Cada uno de nosotros El diablo No puede moverse El diablo No puede hacer nada Como en la forma De espíritu Necesita gente Y Dios también Y nosotros Al caminar Nosotros estamos Moviendo Como el medio De transporte De Dios O de Los demonios El Espíritu Invisible Son seres Sobrenaturales Y cuando los demonios Están cabalgando Ahí es su naturaleza Ellos aman Adorar a Dios Les gusta Adorar a Dios Pero no conforme A la palabra De Dios No pueden permanecer En la verdad Por eso dijo Vengan a adorar Porque demonios Fueron adoradores Y quieren adorar Espíritus religiosos Pero no por la vía De la verdad No por la vía De la palabra De Dios Entonces Un testimonio Correcto No Se da cuenta Como arruina Su testimonio No le importa Dar gracia con Dios Ni con el pueblo De Dios Como podemos decir Que amamos a Dios Y no vivimos una vida Que cada creyente Admire A Jesucristo Su capacidad Para hacer De cada uno De nosotros Verdaderos hijos E hijas de Dios El puede hacerlo Por eso cuando entramos A estas cosas Hermanos Es glorioso Entonces dice ¿Qué es? Ellos lloraban A la puerta del tabernáculo Pero en esa hora Es el mundo de Satanás Pero ahí dice Los biofines Hijo de Eleazar Hijo del sacerdote Araón Se levantó En medio de la congregación Y tomó una lanza En la mano El Espíritu Santo ¿Qué hará? No dejará Esa madianita Que se mueve En el campamento Lo va a atacar Rápidamente Va a darse cuenta Que ojo Va a darse cuenta De eso Los demás No se daban cuenta Los demás No sabían Por donde la muerte Cabalga ¿Sabes por qué Cabalga la muerte? Porque la gente No tiene ambición De tener un testimonio limpio Un testimonio poderoso Ese es el cabalgar De la muerte ahora Gente sin testimonio Gente sin poder Gente sin victoria Gente Ve usted Sin realidad En la vida cristiana Ese es el cabalgar De la muerte Cristianos tibios Cristianos regulares Cristianos sin testimonio Cristianos derrotados Ese es el cabalgar De la muerte Si usted son fines Usted acabará Con esa madianita Por eso Moisés Se molestó ¿Por qué? ¿Acaso no aconsejó? ¿La muerte cabalga ¿Cómo? En la forma de iglesia En la forma de mujer Sobrenatural Cabalga ¿Ve usted? ¿Pero cuál es el resultado De la muerte? Si también llama Adorar malán Pero es una adoración ¿Ve usted? Sin la verdad Una adoración Donde Dios no se mueve Una adoración Nada más De fuego pintado Igual cuando nos llamamos Cristianos Solamente es cristianismo De nombre Pero no de realidad Sigue el hombre viejo ahí Sigue el pensamiento viejo ahí Sigue el deseo viejo ahí Sigue la ira vieja ahí Sigue la soberbia vieja ahí Sigue la vida cobarde vieja ahí Ese es el mundo De Balaam Pero creyentes Dentro de ellos Adeseando una realidad Entendiendo Quiero salir de este mundo No quiero Ya Dios me llama Salir de Babilonia Salir de ese compañerismo Falso con esta mujer Sobrenatural Que me hace a mí Un vehículo de la muerte No, yo quiero ser Uno de la vida Aleluya Aleluya Esa es la palabra de Dios Cuando miramos Por la palabra de Dios Estas verdades Podemos darnos cuenta De lo que se trata Esto No hemos logrado nada Estamos recién apenas Acercándose a la humedad Recién estamos encontrando Humedad Todavía no hemos encontrado Ese río del agua de la vida Y si esa humedad Ya es buenísima Que tal hermano El río de la vida Aleluya Porque vemos Tremendas cosas Y nos da alegría Pero que es No queremos Que cada creyente Desperdicie Esta oportunidad gloriosa Que hace En sus grandes esfuerzos Y reuniones Y compañerismo Pero que aprendan A activarse A salirse Toda 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 Esta Fines Con ojo De águila Fines Ve usted Del sacerdocio Levítico Si Fines Mirando Y sabiendo Donde está El problema Y tomó Su lanza Entendió Por donde vendía La muerte Como cabalgaba La muerte Usted Dice Yo no Estoy haciendo Cosas cerradas Si hermanos Muchos afuera Lo logran Muchos afuera Ya ve Pero eso No es nada Porque Jesús Reclamó Por dentro Está la cosa Lo de adentro Puede imitarse Lo de adentro Es temporal Es como cuando usted Nada más Tal vez Estén entrando Las aves Al corral Ahí de las verduras O algo Usted los corre Pero sigue La entrada abierta Así es cuando usted Saca cosas cerradas De su vida Sin que haya cambiado Su mundo interior En cualquier momento Vuelven a entrar Pero es diferente Cuando usted Lo saca Y cierra la entrada Si Eso es diferente Y eso es aquello A lo que nos llama El Espíritu Santo Es aquello A lo que nos llama Dios Por eso de esa manera Ve usted Encontramos gente Hoy día animado Mañana desanimado Gente inconstante Gente que por un tiempo Se animan Por otro tiempo Se ponen deprimidos Por otro tiempo Vayan contradicción Por otro tiempo Ve usted Oh hermano Les derrota la soberbia El orgullo La arrogancia Y todavía No tiene vergüenza Dios quiere gente Constante Hoy mañana Y por siempre Identificados Con la palabra De Dios Identificados Con la victoria Identificados Con el gozo Que viene De la palabra De Dios Con el amor Por la palabra De Dios Pero a veces Muchas veces Ya nos gustó El testimonio De que nos vean Como cristianitos Regulares No Este es un mundo De mucho ambulante Hermanos Si Se da cuenta Donde encontramos Bueno Cositas de remate De ofertas No En los supermercados Y uno pues Ni siquiera tenía Deseo de comprar Pero como lo vete Tanta oferta Se lo compra No Esa es la manera De sacar dinero A la gente Porque la gente No tiene Sus necesidades Pero hay que provocar Deseos Todo es un plan Porque entiende Como opera la mente De la gente Pero cuando se trata Del mundo cristiano Los cristianos No estamos buscando Una vida cristiana De oferta Estamos buscando Aquella Que Jesús pagó Un precio Que no se puede pagar Cualquiera Es muy cara Queremos la realidad No queremos Una imitación De cristianismo Pero eso tiene Que anhelarlo usted Porque usted hermano Ha sido llamado Para no ser Solamente uno más Que apoya Nada más una iglesia Que apoya un predicador Usted ha sido llamado Para ser protagonista Usted ha sido llamado Para ser una real Estrella del cielo Se da cuenta Del testimonio Veo Pueden decir lo que digan Pero nadie puede Negar Veo usted La calidad de vida Y el testimonio Que logró el séptimo ángel Y él era las primicias Debajo este mensaje Las primicias De la novia La gente Rápido Ese espíritu Veo usted Ese espíritu Madianita Que llama Falsa adoración No se preocupen No se preocupen Como un montón de derrotados No se preocupen Dios entiende Aquí estamos predestinados Él no ve tus errores No Y claro Ya te ensucias Te envolviste con tanta Madianita No hay problema Cuando el profeta Regrese Cuando el profeta O cuando la carpa O cuando pases al otro lado Cuando mueras Allá Hay tanta doctrina Allá te cambia Y la gente recibiendo Tanta mentira Usted debe decir Yo quiero la verdad Sé que la verdad es dura Sé que el amor es correctivo Quiero acercarme a un Dios Que me lava Que me limpia Que me transforma Quiero un testimonio Y lo quiero ya Quiero caminar Con ese anhelo Ese deseo ferviente Porque cuando usted Entra fuera de eso No hay regreso Cuando entra En ese mundo De esa mujer No hay regreso No hubo regreso Para este príncipe Con esta Madianita Eso es lo que dice El libro de Proverbios ¿Se da cuenta? Por eso hermanos Se requiere corazones valientes Decididos Intrépidos Para lo correcto Pero es de la fe Gente que entienda Dios es digno Que se viva la vida cristiana Como debe vivirse Gente que diga Para vivir más o menos Regular Mejor nada Quiero 100% No quiero nada Si voy a pagar un precio Voy a sacrificarme Pero quiero una vida cristiana Que jamás haya visto Quiero de regreso Los días de Esther Esa gran reina Que llegó al trono Quiero los regresos De los días De esa Rebeca Esa Ruth Esa Raab Esos guerreros gentiles ¿Vanela? O les satisface Con el testimonio Que ya tenemos Hermanos No somos mucho poderosos Dijo Pablo Pero Dios no nos llamó Para dejarnos así Sino para avergonzarlo sabio Para avergonzarlo fuerte ¿Pero qué es? Una unción Esta unción Para debilitar al pueblo Esta unción Para entrar a la muerte Esta unción Para dejarlos fuera de carrera ¿Qué era? Por la vía de la mujer Por la vía De esa unción sobrenatural ¿Qué hace esta mujer? Opera por la vía De los sentidos Hay angusto En lo que Dios no ha dado En lo que Dios no dice ¿Y cómo pueden salir? Dice el versículo 7 Y lo vio Fines Hijo de Leazar Hijo de Leazar Tearón Y se levantó En medio de la congregación Y tomó una lanza En su mano Y se fue tras el varón De Israel A la tienda Los alanció a ambos Y al varón de Israel Y a la mujer Por su vientre Y cesó la mortandad De los hijos de Israel Y murieron de aquella Mortandad 24.000 ¿Qué es lo que cesó? Basta que uno Basta que uno Quiso tener un testimonio correcto Oh hermanos Es tan poderoso Cuando uno quiera ver Al pueblo libre De esa unión falsa Libre de ese compañerismo Falso De esa unión falsa Esa unión falsa Natural Allá afuera Usted puede Puede manejarlo Pero esa unión falsa En la que ya estamos Metidos dentro de nosotros Esa unión falsa Que nos pone contentos Con lo que somos Con el hombre viejo Pero cuando Eleazar sacó eso Fuera de escena Eso detuvo la mortandad Observe ¿Cuántos entraron? 24.000 personas muertas No fue algo simple Entonces Jehová habló Moisés diciendo Fines hijo de Eleazar Hijo del sacerdote Aarón Ha hecho apartar Mi furor Que tremendo ¿Qué es lo que hace Apartar el furor? De sacar fuera de escena Ese tipo de actitud Allá era Usted en el campamento Ahora es en el campamento De Dios Es la vida suya El campamento Es de Dios Es la vida suya ¿Por qué usted no? ¿Por qué se ha detenido? ¿Por qué su testimonio No avanza? ¿No? Uno aparentemente Es que yo soy humilde No quiero que hablen Grandes cosas de mí Jesús dijo El que quiere ser grande Será un siervo No me sirve un derrotado No me sirve un fracasado No me sirve un tibio Un mediocre Cuando yo lo necesite Quiero a alguien Que tenga recursos de Dios Cuando yo lo necesite Quiero a alguien Que tenga fe Quiero a alguien Que tenga un testimonio Quiero a alguien Que tenga la valentía Quiero a alguien Que tenga Pero usted Todo aquello Que Dios tiene Para ayudarme Pero el egoísmo Nos hace vivir tibios El egoísmo No queremos ser útiles No queremos ser vasos De honra Entonces estaremos En mano de lo otro Es necesario Es necesario Que nos confrontemos Con ello Porque Dios Lo ha traído a usted Por eso le digo hermano Cuando usted ve La palabra de Dios Obrando en usted Tenga expectativa Porque Dios Lo ha traído a usted Para hacer un vaso De honra Y él No se detiene No es su característica La buena obra que empieza Él lo termina No se detiene Salvo Salvo Que uno Se una con la madianita Porque Dios Los sacó de Egipto No para dejarlos En el desierto Él los iba a detener Él los iba a llevar allá Salvo Palán trajo a escena Esa unción Igual cuando Dios Le hizo encontrarse Con el mensaje No es para dejarlo Más o menos O regular Es para traer a escena Una vida cristiana Que jamás se ha visto En la área Que usted Dios Lo llamó Como músico Como cantante Como predicador Como padre Como padre Como nunca antes Se ha visto Salvo Salvo Que usted Abrace La madianita Esa es la vida vieja Eso no lo va a soltar No lo va a dejar No ¿Cuál era ¿Cuál era Ve usted La unción Y el llamado De Balaam allá? Todos somos uno Todos adoramos El mismo Dios ¿No? Dentro de usted Todo adora a Dios Las cosas que usted tiene También Piénselo Uno empieza a examinar Hay un mundo De seres sobrenaturales En nuestro interior Hay un compañerismo En el interior ¿Por qué? Deme con quien andas Te diré Quien eres El resultado De la vida suya Solo es el resultado Del compañerismo Que usted tiene En su mundo invisible Porque el compañerismo En el mundo invisible Es el que determina Su vida visible Si Así es Y el resultado Del compañerismo visible Solamente es el resultado Del invisible ¿Acaso no se llamaban Esos espíritus Cuando el profeta Los está echando fuera? ¿Se pedían ayuda El uno al otro? Aleluya Bueno estamos Un poco ya sobre el tiempo Estamos mostrando Los dos mundos Como es Y luego vamos a entrar Como ir a cada uno ¿No? Como se manifiesta Cada uno Como salir Y como entrar Al otro mundo Pero nada más Voy a leerles aquí De De lo que hace Este espíritu En el mensaje Eventos modernos Son aclarados Por profecía Para que usted vea De que se trata Este espíritu De convencer A la gente De buscar Que usted no haga Una separación En su mundo interior Cuando usted ve En lo natural Usted rápido mira Dice hay que saber Seleccionar sus amigos Porque eso determina Lo que usted será Si usted se junta Con perezosos Terminar arruinando Las cosas que puede tener Si se junta con gente Ve usted vanidosa Terminar igual En lo natural Pero en lo espiritual Es en realidad Lo que determina Porque cada persona No solo es la persona Sino los seres Que cabalgan en él Porque el resultado De la persona Es los seres Que cabalgan en él Párrafo Este Eventos modernos Eventos modernos Son aclarados Por profecía Párrafo 114 Balaam dijo Permitamos que nuestros hijos Se casen Porque después de todo Nosotros creemos En el mismo Dios Nada más La gente se preocupa En eso Cuando la unción De Balaam viene Nada más Usted está examinando Que usted dice Yo creo en el Señor Yo creo en el mensaje Eso nada más examina Si Pero debieron haber examinado Creemos en el mismo Dios Pero Ve No solamente es creer En el mismo Dios Sino seguir su doctrina Seguir su instrucción Adorar como él lo dice Su promesa Para este día Pero cuando nosotros Estamos bajo la unción De Balaam Y bajo el consejo De Balaam Nada más Usted se preocupa Que yo si creo Todo lo que dicen creo Pero no examina Ve usted El plan Porque ellos creían Pero no sabían El plan De Dios Para su pueblo Las órdenes de Dios Para su pueblo Por eso ¿Cuál era el ataque De Balaam? Después de todo Creemos en el mismo Dios Y el profeta dice Si hubiesen preguntado De esto El versículo Barra 115 ¿Cómo podrán Dos andar juntos A menos que estén De acuerdo? ¿Cómo podrán Dos andar juntos A menos que estén De acuerdo? Mire la armonía Dentro de usted Dentro de usted Hay alguien que jala Hay alguien que puede Decir amén A la palabra de Dios Sí Pero entonces ¿Por qué no está el resultado? La unión falsa Detiene todo Pero cuando usted Empieza a vigilar Y empieza A segregar Dentro de usted Aquel compañerismo En su mundo interior Que no le conviene Con pensamientos Que no le conviene Con deseos Que no le conviene Con actitudes Que no le conviene Cuando usted empieza A apartarlo Si no la aparta Nunca avanzará Usted dentro de usted Hay uno que dice Amén y amén Y se goza Y se deleita Y puede danzar Pero no puede Llegar a un testimonio No puede crecer No puede ascender Dar vueltas En una rutina Y se le hará pesado Y dirá Si quiero avanzar Yo si quiero Pero que lo detiene Porque le hace Esta unción A uno lo hace torpe Para no darse cuenta De las cosas que pasan Pero como nosotros Dice podemos examinar Como pueden Como podrán dos Andar juntos A menos que estén De acuerdo Entonces empiezo A examinar Todo mi mundo interior Es ahí donde Empiezo a examinar Punto por punto Su mundo interior A ver como está El mundo de mi razonamiento Como está el mundo De mi imaginación El mundo de mis efectos El mundo Y todo eso Que trae ahí Una actitud Una actitud La actitud suya Solo es la suma De lo que aportó Imaginación De lo que aportó Razonamiento De lo que aportó O lo que aportó El Espíritu Santo La actitud Nuestra Una actitud Pasiva Una actitud Contenta Una actitud Quieta Solo es el resultado De lo que está pasando En nuestro mundo interior Porque Dios No puede ir en contra Cuando alguien Quiere ser invencible Como David Cuando alguien Quiere agradar a Dios Cuando alguien Decide no tenerle Miedo al enemigo Cuando alguien Quiere ver la libertad Del pueblo de Dios No pueden detenerlo A él En ese tipo De testimonio Cuando alguien Ve usted no quiere La derrota Cuando alguien Cree en la victoria Eso no puede detenerlo Pero cuando nosotros Tenemos una actitud Aparentemente Y todavía Y todavía Y todavía Caemos hasta a veces En blasfemia De llamar la humildad No yo no Y no más Gloria al Señor Aleluya Yo no Hermano Tú eres un gran águila Tú puedes hablar Tú puedes predicar Tú puedes ir a No yo no Yo alguito No más No Yo alguito No más Ni vergüenza le da Porque esa es unción errada Porque cuando se trata Para Dios Hermano Uno diría Si Señor Y no solamente Iré una milla Iré más Y una milla Porque cuando a Esther Nada más se le dijo Dame de beber Un vasito de agua Un vasito dijo No solo para ti Va a ser de tus camellos Cuando David Usted se fueron por él No solo pelearon por él Pero estaban dispuestos Por un vaso de agua Por traerle agua a David Mire lo que Hermanos Hay que saber Hay que Dice a Nile Hay que saber Cuán humildes somos O cuán soberbios somos Un verdadero humilde Estaría teniendo Tanto de Dios Para poder ser una gran ayuda No podemos dar Lo que no tenemos ¿Qué pasa? A ver usted Si le dicen hoy Oye En su trabajo Mira No sé Porque sabes ¿Qué va a pasar? De aquí van a subir Los salarios 50 veces más De lo que has estado ganando No yo me iría a otro lugar Porque yo ahí No más me gusta Ganar poquito No más O sabes Que mira Si tú haces este negocio Vas a ganar No yo Yo no me gusta Usted no haría eso hermano Más bien No dormiría Y todo por el estilo ¿Por qué? Y sabe Que no le importaría Si le dicen ábaro Si le dicen A usted codicioso No usted Todavía diría Es que yo también Para el Señor ¿Por qué no el espiritual? ¿Por qué no tiene grandes proyectos En su vida para Dios? ¿Por qué no tiene grandes proyectos Que se ya vienen a cabo En la vida suya? ¿Por qué? Sobería El Leviatán El Leviatán Nos hace a nosotros Vivir una vida Ve usted Tan pequeña Tan simple Que ni nos alcanza A veces ni nos alcanza Para nosotros Ni nos alcanza Nos falta Y vamos al Cuando nos falta Va así ¿No? Va al vecino Va al hermano Por favor No me regalé Un poquito de arroz Que me faltó Para un plato No me alcanzó No tiene No me regalé Y hace un poquito Dice me faltó ¿No? Ahí estamos En lo espiritual Hermano Mira yo quiero hablar contigo Porque tengo este problemita Tengo otro problemita Ni para nosotros Nos alcanza Y nos pone satisfechos Cuando deberíamos Estar anhelando Como esta mujer Veritoriosa No solo para ella Si no tenía Pasos criadas Se reía De lo porvenir Porque examinaba Todo Miraba la heredad Donde hay ganancia Luego examinaba Si sus negocios Van bien Conformismo Y como somos En lo espiritual Así Así somos En lo natural Y luego uno dice ¿Por qué no me podrá Ir bien en lo natural? Es que lo natural Es paralelo A lo espiritual ¿Se da cuenta? Y Dios rico en misericordia Porque dice Allá al mundo Les suelta Que les vaya súper bien Porque ya no tendrán Otra oportunidad Pues no pobrecitos también Pero Dios rico en misericordia Con nosotros Trata de esa manera Como dijo Eliu Para que el hombre Se dé cuenta Algo está mal David despertó Y empezó a descubrir Que está mal ¿Qué hizo José? Rápido despertó Y descubrió Que está mal Y nosotros miramos aquí Hermanos Este espíritu Es para mover La gente Sin testimonio Para ser cristianos Simples, normales Y comunes Usted tiene que tomar La decisión De ser un simple O de ser un cristiano Extraordinario Son dos mundos Diferentes Porque el Espíritu Santo En una persona Quitese el concepto Que hará Dios Tenga un cristiano común No lo puede hacer Cuando él entre en escena Simplemente ese mundo Será súper maravilloso Donde él entra Ese mundo no será igual Será único Será como nunca se ha visto Porque el Espíritu Santo Hermanos No es cualquier cosa Y no hace cualquier cosa Y usted lo anhela Es porque usted anhela Una vida poderosa Cuando él vino a David Mira lo que hizo de David Cuando vino a Daniel Mira lo que hizo de Daniel Cuando vino a Isaías Mira lo que hizo de Isaías Cuando vino a Jeremías Mira lo que hizo de Isaías Cuando vino a Jeremías Mira lo que hizo de hermano Braja No siempre fue así Necesitamos lavarnos De ese espíritu egoísta Que tenemos poca ambición De ser útiles De hacer vaso de honra De servir al pueblo de Dios De ser soldados de la fe De ser héroes En las batallas de la fe Y es que la palabra De Dios corra ¿Cómo va a correr? Si no me creen a mí ¿Cómo yo lo voy a hacer correr? Si la gente no me cree Y bueno no Toma un folleto Léelo ¿Quién te dio su folleto? Fulano Ah ese no reparte Ni buenas cosas ¿Se da cuenta? ¿Quién dice eso? Fulano Ah ese ya lo conozco Y a veces no satisface eso Necesitamos despertar A un apetito hermanos De ser reales instrumentos Donde la palabra de Dios Corra Y sea glorificada Ese es el plan Ese es el objetivo Que hace el Espíritu Santo Cuando el venga Les guiará toda la verdad ¿Si? Hemos visto los dos mundos De una manera Un poco general Dos mundos El mundo del Espíritu Santo Trae escena un testimonio Epístolas vivas Porque eso es su especialidad Trae la escena La palabra de Dios Hombres en el Antiguo Testamento Fueron inspirados Para escribir en Pergaminos Pero el Espíritu Santo Viene aquí Para revelar La palabra de Dios Moviéndose en cada uno de ellos Solo voy a leer Aquí Acá terminamos El mundo El mensaje El mundo Se está cayendo a pedazos El mensaje El mundo Se está cayendo a pedazos Párrafo 88 Hermano Cuando vemos Que cada creyente Asimile estas cosas Definitivamente La gloria posterera Será mayor Que la primera Pero no va a tomar lugar Si en usted no se establece Si en él no se desea Va a haber propuestas Del enemigo Por eso cierra su testimonio Si No es cuando usted cree Es esto Párrafo 88 Dios no salvará al mundo Por medio de alguna organización Algún sistema Lo salvará por medio De que Del Espíritu Santo Hablando del mundo De la persona Y el Espíritu Santo Que es Es la palabra Hecha Manifiesta Cuando el Espíritu Santo Viene de una persona La palabra Empieza a manifestarse En esa vida A sacar fuera de escena Todas las cosas cerradas Es la promesa de Dios Hecha manifiesta Si señor Hemos tomado nuestras tradiciones Y con ellas hemos invalidado La palabra de Dios Igual como hicieron En los días Cuando vino a Jesús Pero que es el reino de Dios La palabra de Dios Hecha manifiesta En la persona Otro mensaje La restauración Del árbol novia Mensaje La restauración Del árbol novia Párrafo 128 La restauración Del árbol novia Párrafo 128 Dice así La siguiente cosa Que este revoltón hizo Él había quitado El bautismo Del Espíritu Santo Porque mientras Ustedes tengan Este Espíritu Santo Mientras lo tengan ¿Qué es? Porque mientras Ustedes tengan Este Espíritu Santo Él va a iluminar Sobre esa palabra Mientras ustedes Lo tengan ¿Se da cuenta? Entonces uno Estará mirando Las promesas de Dios Estará mirando Ve usted cada ataque Del enemigo Entenderá la revelación De la palabra de Dios Acerca de estos temas Que contenían Los siete sellos Que somos llamados A salir de esa unción De Balaam No estamos diseñados Para vivir en eso Por eso usted opera ahí Pero no está satisfecho No está satisfecho Con su vida Porque no ha sido Diseñado para eso Y la palabra Dios Nos muestra cómo salir Pero si el Espíritu Santo Viene a eso Entonces va a iluminar Sobre esta palabra Mientras ustedes Los tengan Así que Ellos tuvieron que Tuvieron que hacerlo diferente Solamente piense Cuántos luteranos Protestantes y católicos En esta mañana Fueron confirmados Lo que ellos llaman La primera comunión Ellos llaman La Santa Eucharistía ¿Qué significa? ¿No? Para ellos Eso era el Espíritu Santo Sustituyeron Ay hermanos Si el Espíritu Santo Uno lo sustituye Es terrible Uno empieza a ponerse contento Y hay a mal Espíritu Santo Lo que no es el Espíritu Santo Pero si el Espíritu Santo Lo tenemos Dice Estaremos mirando La palabra de Dios Que nos instruye Para este día Bajo la revelación De los siete sellos Para advertirnos De qué cosas hay que salir Él viene a instruirnos Él viene a iluminar O viene a decir Mira esto Camina por acá No camina por acá El Espíritu Santo No, no, no Él no va por acá Una vida conformista No Una vida escasa No Una vida Oh hermano Usted tiene tanto Que no puede estar tranquilo Pero a veces Dice Como una tubería Que está con Tremenda presión Una pequeña válvula Que se abra Nada más Le dijeron Oh hermano No sé Este temita De No sé Estoy un poquito débil O algo Basta que abran Esa válvula Hermano Una presión Que El agua tiene tanta presión Que hasta corta El hierro Si Una presión hermano Que traerá luz Traerá entendimiento Traerá fortaleza Liberará Romperá cada cadena Que glorioso eso Ese es el mundo Del Espíritu Santo En una persona Recuerden Debemos en el ar Hermanos Una vida La vida en el Espíritu Santo Una vida muy abundante Muy poderosa De mucha riqueza Sobrenatural Infinitos recursos De Dios Quitémonos la máscara De humildad Falsa La real humildad Buscará ponerse En servicio Paremos ahí Vamos a Orar Y Dios permite Pues continuaremos En nuestros servicios Que vienen De verdad Estamos muy Agradecidos Por Dios hermanos Porque Es el mover De la palabra De Dios La unidad Del Espíritu Santo Y la persona Y no hay excusa Para eso Lo único que necesitamos Es la enseñanza correcta La instrucción correcta Aleluya Entonces tenemos Gran expectativa En lo que Dios Pueda seguir haciendo Con sus hijos Con cada creyente Gloria Gracias por nuestros hermanos En los diferentes lugares En los diferentes lugares Que hemos estado En Colombia Allá con los hermanos En los diferentes lugares También de Colombia Y bueno También los hermanos De Otavalo Y Barra Que pasamos por ahí Un momentito Ha sido un gran tiempo De compañerismo Y ahora estamos Pasando por acá Yo permite La próxima semana Taremos día Por tumbes Pero hermanos Hemos visto verdades Que no se detenga Trabaje con ello No sea olvidado Olvidadizo Trabaje con ello Porque es individual El resultado Que debemos buscar Si usted no lo hace Usted va a ver Que otro lo va a hacer Porque definitivamente No espere Que se le ruegue Hermanos Trabaje Por la palabra de Dios Gracias Señor Jesucristo Por este día Que nos has dado Para meditar en tu palabra Verdades que son Nuestra necesidad Que pueda Señor Nuestra atención Ser fijada En esas escrituras Que resalten tanto Señor En nuestro corazón Que capten nuestra atención Como la zarza Pudo captar la atención De Moisés Y pueda despertar En cada uno De tus hijos Señor Ese anhelo Ese deseo De ser un instrumento De libertad Como lo fue Moisés Para tu pueblo Cada uno Podemos hacer Una gran labor Que no seamos escasos Señor Que podamos entender No podemos dar Lo que no tenemos Pero está disponible De ti Esa fuente Señor Como los días de José Tan abundante Señor De almacén De trigo De vida Pero tenemos que venir Señor Al que tenía la llave Era José No Señor Había otra forma De que tengan éxito Por otro medio Era por la vía de José Igual Señor Por la vía del Espíritu Santo Señor Esa nueva realidad Que debe tomar lugar En cada uno Y está disponible Señor Solamente Ayúdanos A realmente Ser reales Real creyentes Reales humildes Amar esa real humildad Señor Por la cual Podamos operar Señor Esa gloriosa Promesa Para este tiempo Grandes promesas Señor Oh Señor Encomendamos cada uno De tus hijos a ti Que cada uno Pueda ser ayudado Por tu palabra Que pueda el Señor Querer salirse Del escondite Salirse por ahí De las cuevas de Saúl Y entrar en la fila De batalla Señor Como un soldado valiente Oh Dios todopoderoso Como una real opístola Como un sistema De propaganda De la vida eterna No de la derrota No del enemigo Pero de la vida De la victoria Señor Que cada uno Padre Tenga ese anhelo Y te diga a ti Úsame Señor Quiero ser un base de honra El precio que sea Los días pasan No vuelven No regresan Y las oportunidades también Día a día Que cada uno No deje pasar su día No deje pasar su tiempo Esta es la hora Señor Que cada creyente Lo asimile Y tome su oportunidad Padre A Dios nos recomendamos En el nombre de Jesucristo Muy agradecido por todo Señor Amén Dios lo bendiga hermanos Gracias por ver el video